El mago a tiempo completo. El rayo extremo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 176 Funeral de Tianyuan. Las cuatro islas rotas están cubiertas de plantas muy densas, pero la mayoría de estas plantas son rojas. Desde la distancia, parecen cuatro grandes llamas ardiendo en el mar. Cuando Wang Yu volvió a preguntar, ya había encontrado una ruta de infiltración adecuada. Un pequeño equipo como ellos tenía una ventaja. Si llegaba un ejército de magos, probablemente serían invadidos por los omnipresentes monos marinos incluso antes de llegar a esta isla triangular. Se descubrió la culpa. Las personas que fueron a la isla fueron Tan Miao, Ai Jiang Tu, Nan Hué, Muning Sué, Wang Yu, Zhu Jiming, Jian Shaoxu y Zhao Mu Tingguin y Jian Yu fueron los responsables de regresar a la ciudad. Nan Ron Mi era responsable de proteger el barco. Aunque solo hay ocho personas, Tan Miao y Ai Jiang Tu han alcanzado niveles altos. Además, todos los demás también tenían sus propias cartas de triunfo, y no les resultó difícil lidiar con los cientos de demonios de nivel guerrero del otro lado. Wang Yu se enfrentó fácilmente a los monstruos monos marinos que se encontraron en el camino. Incluso si había algunos que se escondían y querían huir, Tan Miao los descubrió y se ocupó de todos ellos. Ai Jiang Tu también hizo un movimiento durante ese periodo. Su uso del sistema espacial fue tan excelente que todos los presentes quedaron naturalmente asombrados. Todos se sorprendieron cuando vieron a Ai Jiang Tu ejerciendo una ola de poder del sistema espacial. Frente a las habilidades de este sistema espacial de alto nivel, las capacidades de desplazamiento del sistema de sombra, el sistema de viento y el sistema terrestre no son más que escoria. Él también es un mago de alto nivel. Los ojos de Jiang Shaoxu parpadearon, pareciendo un poco emocionado por descubrir una nueva presa. En todo el equipo, a excepción de Tan Miao, quien demostró el sistema de invocación de alto nivel, los demás todavía están en el nivel medio incluso si están tomando medidas. Zuhimin también se sorprendió en secreto y dijo, mirando sus habilidades competentes, es obvio que no acaba de abrirse paso. Ai Jiang Tu usó su habilidad espacial para sentir las fluctuaciones espaciales en esta área. Después de confirmar que no había otros monos marinos, le hizo un gesto a Nan Hué. Se estima que sólo Nan Hué puede entender el lenguaje de señas militar de Ai Jiang Tu. Nan Hué les dijo a todos que podían aterrizar en la isla y luego usó un dispositivo de camuflaje para disfrazar el barco. Nan Rongni era responsable de quedarse atrás, y los demás bajaron del barco. Se habían colado con éxito en la isla triangular. Antes de partir, Nan Hué repitió el plan en detalle. Nos escabulliremos a este lugar y luego Muning Sué congelará todas las áreas marinas entre las islas triangulares y las girará. Esto no sólo matará al monstruo Lin Rojo de un solo golpe, sino que también nos ayudará a luchar. Sin embargo, este lugar ya está muy cerca del Red Lin Yao, por lo que al final, una o dos personas tienen que alertar al Red Lin Yao y atraerlos a otra parte para evitar que el Red Lin Yao los note antes de que la superficie del mar se congele. Suficiente. Zhao Man Yan dijo en ese momento, es mejor hacer algo de ruido para atraerlos. Ai Jiang Tu asintió y dijo, de hecho, ¿pero quién hará esto? Tan Miao miró a algunas personas y luego respondió, lo haré. Tampoco podía soportar el hecho de que Red Lin Yao comiera bebés. En su opinión, esas cosas deberían morir. Después de que se llegó al acuerdo, Tan Miao dejó a Xiao Ai como responsable de proteger a Muning Sué. Y corrió hacia donde el demonio Lin Rojo no hubo movimiento. Ya fuera el mono marino o el demonio Lin Lin, Tan Miao mató a casi todos los que vio en el camino. Cuando Tan Miao mató a todos, rápidamente atrajo a los monstruos mono marino. Y el demonio Lin Rojo al verlos correr hacia él, Tan Miao no tenía intención de darse la vuelta y huir. Después de la llamada de Tan Miao, Little Flame Fairy salió flotando. Tan pronto como ella salió, Flame Fairy se fusionó inmediatamente con Tan Miao. Después de todo, tenían la misma mente. Después de fusionarse, Tan Miao comenzó a dibujar las constelaciones. En él la velocidad es extremadamente rápida, las llamas verdes emergen constantemente y las constelaciones de fuego bajo los pies están llenas de poder explosivo es que flame funeral. Con ojos como una antorcha, Tan Miao lo levantó lentamente y pudo ver que el brillo que fluía en las constelaciones se estaba convirtiendo en una llama vigorosa que ardía violentamente en la palma de Tan Miao. Tan Miao levantó un gran grupo de llamas verdes. Y estaba siendo enviado hacia el cielo poco a poco. Mientras Tan Miao empujaba su cabeza con fuerza, un gran grupo de bolas de fuego verdes de repente voló hacia el cielo. Desde la distancia, parecía un fuego artificial deslumbrante, el grupo de bolas de fuego. Se elevó hacia el cielo después de alcanzar una posición no suficientemente alta, explotó y de repente se extendió en una enorme nube de llamas, ardiendo violentamente. Luego, cayó una lluvia de fuego verde y, en la nube de fuego, las llamas del cielo continuaron cayendo. Delicado y silencioso, pronto se volvió extremadamente violento. Las llamas cayeron salvajemente y ardieron y se extendieron inmediatamente después de tocar el suelo. Cuando todo el cielo fue bautizado por esta densa lluvia de llamas, incluso las llamas se derramaron sobre el suelo. Mar de fuego que continuó ardiendo ferozmente. En el mar de fuego, tanto el demonio lin rojo como el monstruo monomarino siguieron tratando de evitarlo, pero a medida que las llamas se volvieron más densas, no tenían forma de escapar. Ya había saltado al mar con llamas, pero ¿y si entraba al mar? Las llamas verdes todavía ardían incluso en el mar. El poder de las llamas continuó sin debilitarse. El monstruo y docenas de monstruos rojos fueron quemados. En un instante, en el otro lado, no sé quién notó que el cielo estaba lleno de fuego y lluvia en la distancia, y cayó al mar. Después de que los miembros del equipo vieron este gran fuego lleno, sus ojos se abrieron. Lo único que los sorprendió fue, ¿no fue la dirección hacia donde Tan Miao fue para atraer a los monstruos? Entonces, ¿esta magia de fuego de alto nivel fue liberada por Tan Miao? Ya era muy deslumbrante, convocando dos contratos de nivel líder. ¿Ahora mostró un alto nivel de fuego? No solo los miembros del equipo se sorprendieron, sino que incluso Aijiang Tu quedó atónito. De hecho, en comparación con ellos, lo que es aún más sorprendente es que Zaoman Yan y Nung Su no saben mucho sobre Tan Miao, pero son diferentes. No hay ningún elemento de fuego en el cuarto elemento de nivel medio de Tan Miao. ¿No es la magia de fuego liberada ahora una magia de fuego de alto nivel en este campo de batalla, incluso si Redlin Yao es un guerrero? Criatura de nivel, su cuerpo se enfriará en un momento incluso si es tragado por el mar de fuego, y mucho menos el mono marino. ¿Es este un monstruo de nivel esclavo el culpable? Después de que las llamas del cielo se cubrieron por completo, se volvió. En un funeral masivo, los gritos fueron interminables, y los monstruos de la maruca roja continuaron convirtiéndose en cenizas bajo la lluvia de fuego, y casi nadie pudo escapar. En cuanto a los monstruos mono marino, no tuvieron oportunidad de llorar. En el mar todavía sufrió el mismo destino. Después de las llamas, el área del mar alrededor de aquí también comenzó a congelarse, pero la cantidad de monstruos monos marinos era enorme y todavía huían mucho. Capítulo 177 Demonio rojo partido. En ese momento, había escarcha por todas partes, e incluso había pesados copos de nieve flotando en el cielo. Las áreas del mar estaban completamente congeladas y el agua del mar incluso mostraba algunas ondulaciones. Parecía más como una pintura donde el tiempo se había detenido. Todo volverá a la normalidad en un segundo. Da. Cuando todos se sorprendieron al lado de Tan Miao, un rugido salvaje salió de la dirección cercana a la cueva, y se pudo ver un torbellino rojo rodando, arrastrando los objetos congelados en el camino. Piezas. Todos volvieron a sus sentidos inmediatamente y miraron al demonio rojo. Su aura es muy fuerte y obviamente no es tan simple como una criatura de nivel guerrero. Hay un comandante, es el demonio dividido rojo. La exclamación de alguien se escuchó de inmediato no muy lejos. En este momento, ya estaba cayendo en un combate cuerpo a cuerpo. Una gran cantidad de demonios redlin estaban luchando en el hielo. Era Nanjue quien estaba más cerca de la cueva cuando descubrió que apareció una criatura de nivel líder. Nanjue está en peligro, gritó Zaomanyan y corrió apresuradamente hacia allí. El torbellino rojo ya se acercaba rápidamente. Nanjue estaba siendo enredado por tres demonios rojos de más de cuatro metros de altura. Al ver que el feroz viento rojo ya se acercaba, convocó decisivamente el escudo mágico para resistir este ataque. Demonio del crack. Al mismo tiempo, Zaomanyan también se apresuró. Aunque todavía no tengo el aprecio de Bashia. Pero después de todo, él es un descendiente directo de la familia Zaomanyan y el equipo mágico defensivo que tiene en la mano también es la mejor opción. Junto con su magia defensiva, su poder de defensa también es extremadamente poderoso. Y el demonio rojo partido chocó contra él sin ningún escrúpulo. Van Tilde. Cuando el demonio rojo golpeó la magia defensiva, instantáneamente estalló una ráfaga de uno. Pero ni Zaomanyan ni Nanjue fueron enviados a volar de un solo golpe. Nanjue miró a Zaomanyan frente a él y la comisura de su boca se torció levemente. Debes saber que este es un demonio rojo dividido de nivel comandante. Simplemente convocó la herramienta mágica defensiva, solo para salvar su vida, pero no esperaba poder confiar en esta herramienta mágica defensiva para resistir el ataque del demonio de nivel comandante. ¿Pero ese chico rico realmente lo hizo? Maldita sea. Zaomanyan no se sentía bien en este momento, a pesar de que acababa de resistir el golpe. Sin embargo, solo sintió que su cuerpo estaba entumecido. Hermana, ¿por qué sigues aturdida? Corre. Al ver a Nanjue aquí aturdido, Zaomanyan también supo que era guapo. Pero Nanjue, que todavía no creía que pudiera resistir otro ataque del nivel de comandante, recobró el sentido y luego dijo apresuradamente. Ten cuidado, viene de nuevo. Joder. Se dio la vuelta después de escuchar esto. En ese momento, se llenó de desesperación. Después de todo, había usado todos sus métodos en ese golpe justo ahora. Al ver al demonio rojo dividido chocar contra él sin ningún escrúpulo, quedó completamente atónito. Se arrepintió en secreto. Zaomanyan inmediatamente gritó frente al médico vivo. Jefe Tan, ayúdeme. Nanjue estaba a punto de resistirse con él cuando escuchó su grito y dijo impotente. ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Dónde? ¿Es Tan Miao ahora? ¿Cómo puedes apresurarte? Sin embargo, antes de que terminara de hablar, solo sintió la magia del espacio flotando. En el momento en que se volvió, vio a Tan Miao aparecer frente a ellos dos. Después de que Zaomanyan vio aparecer a Tan Miao, dio un suspiro de alivio y la defensa en sus manos se disipó instantáneamente. Obviamente, tenía plena confianza en Tan Miao. Después de todo, ha visto a Tan Miao lidiar con magos de alto nivel, y ahora ha llegado al nivel alto. Se puede decir que Zaomanyan no tiene la más mínima desconfianza. En este momento, el demonio crack rojo de nivel comandante ya se había estrellado. King Luan. Tan Miao miró al demonio de la grieta roja que cargaba sin miedo alguno. Puño de fuego. Las llamas quemaron el cuerpo, el anillo de fuego se extendió, incluso el cabello pareció convertirse en llamas, y de repente aparecieron un par de alas detrás de su espalda. Estas alas están hechas completamente de alas de fuego. Nueve dragones. Cuando las llamas se condensaron en el puño, en el momento en que el demonio rojo crack chocó, los dragones de fuego marrón y Fian volaron con el impulso de un meteoro, y a velocidades extremadamente altas se condensó en un arco iris de fuego. Al momento siguiente, el demonio rojo del crack que corría hacia él fue derribado por el pumetazo de Tan Miao. El Red Split Demon es una criatura de nivel líder, y la magia ordinaria de nivel medio básicamente no tiene ningún efecto significativo sobre él. Pero el pumetazo de Tan Miao lo hizo volar tan lejos que las escamas de su armadura roja en el pecho se hicieron ánigos. El poder era demasiado increíble. Nanjue en el costado estaba atónito. El demonio del crack rojo se levantó tambaleante, agarró un montón de trozos de hielo al lado y se lo limpió en el cuerpo, extinguiendo las llamas ardientes restantes. Bajó la cabeza y miró la gruesa armadura roja en su pecho. Descubrió que había grietas obvias en la armadura. Las pupilas rojas se balancearon gradualmente y finalmente se convirtieron en un aire acreciente, dirigida hacia Tan Miao. Botas que pisan las nubes. Tan Miao no tenía miedo en absoluto. Un par de equipos mágicos aparecieron bajo sus pies, y luego saltó y voló por los aires. Armadura mágica de la serpiente negra. Aparecieron dos herramientas mágicas y las llamas alrededor de Tan Miao se condensaron nuevamente. Por supuesto, con la fuerza actual de Tan Miao, este demonio crack rojo de nivel comandante no podría causarle ningún daño real. Pero nadie puede estar seguro de la fuerza de este monstruo en el mar. Entonces, para estar seguro, Tan Miao estaba armado hasta los dientes. Esquiflame funeral. Después de que Tan Miao despegó hacia el cielo, una lluvia de llamas cayó instantáneamente. Después de que Zhao Mangyan vio esta escena, maldijo y hizo retroceder a Nan Hué. Otros también evacuaron aquí, pero Ai Jiang Tu no se fue. En cambio, estaba usando magia espacial para acosar al demonio del crack rojo. Después de todo, es un demonio de nivel comandante. No está seguro de poder lidiar con él uno a uno. ¿Cómo puede evacuar en este momento? Bun tilde. Bang. Bang. Cuando cayó la lluvia de fuego, no fueron solo el Red Lin Yao y el monstruo mono marino los que murieron o resultaron heridos. El área del mar que finalmente quedó congelada también se partió. Pieza por las llamas dispersas. Aunque la magia de hielo de Muninxue también era muy fuerte, todavía era un poco inferior frente al dominante King Luan 1. Pero en este momento, ¿quién tiene la mente para prestar atención a esto? El demonio del crack rojo también fue golpeado por la lluvia de fuego, pero ignoró el ardor en su cuerpo y corrió hacia Tan Miao, preparándose para matarlo de un solo golpe. Después de todo, es un demonio de nivel líder, aunque Tan Miao es lo suficientemente poderoso. Pero la muerte con un solo golpe no existe. Y en el momento en que corrió hacia Tan Miao bajo la lluvia de fuego, la figura de Tan Miao desapareció repentinamente frente a él. Al mismo tiempo, Ai Jiang Tu controló dos enormes rocas y las aplastó contra ellos. Cuando las dos rocas intentaban fusionarse en una y las apretaban, el red crack demon agarró una a la vez y directamente rompió las rocas. Capítulo 178 Ya no conserva la fuerza. Puño feroz. En el momento en que el demonio del crack rojo acababa de romper dos rocas, Tan Miao, que acababa de desaparecer, de repente corrió por detrás. Todo el cuerpo de Tan Miao estaba cubierto de llamas marrones y llamas Cian, y todo su cuerpo era como una bala de cañón de llamas, dirigiéndose directamente hacia el demonio rojo partido. El red split demon acababa de destrozar la roca y, antes de que pudiera reaccionar, una bala de cañón golpeó repentinamente su cuerpo desde atrás. Buntilde. Después de una explosión, el demonio del crack rojo fue bombardeado directamente en la isla. Zao Man Yan y otros, que ya habían escapado de aquí, miraron la escena frente a ellos en estado de shock. Wanyu no podía creerlo y dijo con algo de celos. Este tipo es un humano. Aunque Tan Miao tenía dos demonios de nivel comandante, en opinión de Wanyu, no era imposible que los dos estuvieran juntos. Comparación D. Pero la magia de fuego de alto nivel anterior y la magia espacial de alto nivel utilizada por Tan Miao para rescatar a Zao Man Yan eran tres magias de alto nivel. Tan Miao ya es un mago de alto nivel y, al observar sus hábiles ataques, ni siquiera Ai Jiang Tu puede compararse con él. Le gusta Muning Sui, pero en este momento, su corazón está lleno de frustración. Zuhimin le dio unas palmaditas a Wanyu. De hecho, él también estaba lleno de celos. Incluso estaba descontento con Tan Miao. Sin embargo, tan pronto como se lanzaron estas tres series de magias de alto nivel, instantáneamente perdió a los estribos. Por lo tanto, naturalmente entendió el dolor en el corazón de Wanyu en este momento. Como capitán, Ai Jiang Tu escuchaba a menudo a Ai Tutu elogiar a Tan Miao. Pero en su opinión, Ai Tutu era solo una ninfómana. Nunca pensó que entre sus compañeros había alguien mejor que él. Pero ahora lo ha creído. Incluso si Tan Miao quiere luchar por el puesto de capitán, no será difícil. Cuando se sorprendieron, Tan Miao ya había corrido hacia el demonio rojo. Este demonio cazador rojo estaba cubierto de quemaduras. Aunque el golpe de ahora no lo mató, todavía estaba gravemente herido. Al ver que no podía vencerlo, quiso huir. Después de ver a Tan Miao persiguiéndolo, corrió hacia adelante de todos modos. Cuando vio a Tan Miao persiguiendo extremadamente rápido, entró en pánico inexplicablemente cuando vio a Jian Shaoxu, que se estaba reuniendo hacia el equipo para recoger al hombre solitario. El demonio del crack rojo de repente levantó una enorme roca y la rompió. Después de todo, es un demonio de nivel líder que sabe cómo aprovechar todas las ventajas para escapar. Jian Shaoxu, ten cuidado. Mirando el lugar donde golpeó la roca, todos gritaron. La propia Jian Shaoxu también descubrió la roca que caía del cielo. Fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de usar ningún equipo mágico para resistirla. Aunque el cuerpo del mago es más fuerte que el de la gente común, sigue siendo un cuerpo de carne y hueso. Si la piedra arrojada por el demonio rojo crack con toda su fuerza la golpea, definitivamente la matará y la dejará lisiada. Jian Shaoxu estaba atónita, ya perdió su encanto anterior, se sostuvo la cabeza y gritó. Boom. Justo cuando sintió que iba a ser aplastada hasta morir, escuchó un fuerte boom, pero no sufrió ningún daño. Además, parece que alguien está abrazando mi suave cuerpo. Tan Miao abrazó a Jian Shaoxu y la gruesa capa de hielo creada por su habilidad de dominio bloqueó el ataque de la roca. Tan Miao luego dijo, pequeño casco coqueto, ¿qué has estado haciendo? ¿No sabes cómo seguir al equipo? Al escuchar esto, Jian Shaoxu miró a Tan Miao que la sostenía y apareció una niebla en su zorro. Ojos. Parece que por lo general le encanta jugar y tiene una buena actitud, pero cuando se enfrenta la vida o la muerte, no puede tomárselo con calma. Entonces, Jian Shaoxu extendió los brazos y abrazó a Tan Miao, gritando wow 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 y griega. Mirándolo colgado en sus brazos, Tan Miao se quedó atónito y luego miró al demonio del crack rojo, que ya había aprovechado este tiempo para meterse en el agua. El demonio del crack rojo de nivel comandante ya se había escapado. Y algunos de los monstruos monos marinos y demonios marucas rojos supervivientes. Naturalmente, inmediatamente se dio la vuelta y se escapó. Estaban limpiando a los que no habían escapado, mientras Tan Miao consolaba a Jian Shaoxu y decía, está bien, está bien, está bien. Este toque suave realmente no es malo en este momento, Ai Jiang Tu y otros también se fueron. Jian Shaoxu se había recuperado de sus emociones y descubrió que estaba cerca de Tan Miao. Hizo un puchero y dijo en voz baja, apestoso gánster. Luego abandonó sus brazos de inmediato. Tan Miao frunció los labios y dijo, te arrojaste a mis brazos, ¿verdad? Jian Shaoxu no respondió, pero Nan Hu y otros ya se habían apresurado. Ai Jiang Tu estaba un paso por delante de ellos y le preguntó a Tan Miao, ¿estás bien? Tan Miao negó con la cabeza y luego dijo, este demonio rojo crack ha entrado al mar y será difícil lidiar con él. En este momento, se escuchó un fuerte ruido, y todos voltearon la cabeza para encontrar un torbellino rojo atravesando el hielo, y su objetivo era Muning Xue. Este ataque se produjo de repente, y nadie más estaba preparado en absoluto, y nadie pudo aplicar ninguna magia defensiva a Muning Xue a tiempo. Afortunadamente, la percepción de Muning Xue no era lébil. Cuando el demonio de la grieta roja atacó, ella usó magia de viento para evitarlo. Al ver que el ataque no tuvo éxito, el demonio rojo crack miró enojado a Muning Xue en el cielo. Después de ver esta escena, Tan Miao ya no se contuvo. Esta cosa ya estaba herida y todavía no se había escapado, sino que quería atacar furtivamente en el mar. Quizás debido a la zona marina el área de Muning Xue, se convirtió en su primer objetivo. Si este demonio vengativo no es eliminado, Tan Miao realmente no podrá irse con tranquilidad. Aunque no le gusta entrometerse en los asuntos de otras personas, no es su carácter no resolver las cosas cuando se burla de Lothi. En el momento en que Tan Miao actuó, Ian He abandonó el cuerpo de Tan Miao. Estaba regresando a las llamas hace un momento, pero de repente todo su cuerpo se sintió como hielo. Con el sistema de hielo de Tan Miao en funcionamiento, la temperatura en el área bajó rápidamente. El grado de frialdad estaba mucho más allá de lo que el atributo de hielo de Muning Xue podía comparar con este momento. Tan Miao no quería robar el protagonismo, pero cuando pensó en el bebé que fue tragado vivo, no pudo evitar sentir una oleada de ira desconocida. Cero absoluto. Porque bajo el hechizo de Muning Xue, este lugar ya estaba cubierto de hielo. Aunque algunas capas de hielo habían sido destruidas debido a la batalla, Tan Miao rápidamente congeló el área nuevamente con su poder. Además, es obvio que esta vez el hielo es más grueso que el hielo anterior de Muning Xue. Incluso el demonio rojo del crack que acaba de aparecer estaba congelado en una escultura de hielo. Es un monstruo marino. Solo le gusta el mar, pero no el hielo. De lo contrario, ¿por qué elegiría atacar a Muning Xue? Ai Jiang Tu no impactó la energía del atributo de hielo de Tan Miao. En cambio, se conectó con la constelación plateada y luego levantó directamente al demonio rojo que estaba congelado en una escultura de hielo. Rápido, actuemos juntos y destruyemoslo. Hasta ahora, la mayor amenaza para la ciudad de Asuka es el demonio del crack rojo. No todo el mundo puede lidiar con un demonio de nivel líder. Incluso un mago de alto nivel no está seguro del 1 a 1. No hay muchas personas en todo el mundo, y mucho menos en la ciudad de Asuka, que puedan luchar contra una ola como Ai Jiang Tu. Un demonio de nivel comandante, incluso el más débil, puede resistir a 4 o 5 magos de alto nivel. Es más, este tipo de agua y tierra pueden luchar. Mientras Ai Jiang Tu gritaba, todos liberaron su magia y se dirigieron hacia el demonio rojo. Van 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 sin embargo, es una lástima que su ataque ni siquiera rompió el hielo. Justo cuando todos estaban atónitos, una sombra negra saltó, y luego el hielo se rompió instantáneamente y el demonio rojo crack fue arrojado sobre el hielo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 179 Espíritu de nivel de comandante. La sombra negra que apareció de repente fue Xiao Wei. La razón por la que no tuvo un efecto protector en este momento fue porque la capa de hielo se rompió demasiado rápido. Incluso él ni siquiera reaccionó. Lo más importante es que la otra parte ni siquiera se dio cuenta de que se acercaba. Afortunadamente, Mooning Sui no resultó herido. De lo contrario, Xiao Wei sintió que su papá tendría que despellejarlo. Rugido tilde. Después de sujetarlo con una garra, Xiao Wei levantó la cabeza y rugió, y luego mordió el cuello del demonio rojo partido. El demonio del crack rojo trató de resistir, pero con la fuerte presión de Xiao Wei, no pudo moverse en absoluto don don don. El demonio del crack rojo siguió intentando luchar, pero no pudo darse la vuelta de principio a fin. Fin. Da. Parecía que no podía liberarse y sintió que su vida estaba amenazada, por lo que rugió enojado. Al mismo tiempo, los monstruos rojos aparecieron uno por uno en el área del mar. En un momento, aparecieron veinte o treinta monstruos rojos y cientos de monstruos monos marinos. Cuando vieron a este grupo de monstruos marinos reaparecer e intentar salvar a su jefe, los miembros del equipo nacional también actuaron uno tras otro. Los monstruos monos marinos y los monstruos rojos que se apresuraron se olvidaron de defenderse porque estaban dedicados al salvador. Y de repente, estos pervertidos en el gobierno naturalmente comenzaron a matarse entre sí a su antojo. Xiao Wei no prestó atención a los pequeños monstruos que se apresuraban. Solo tenía ojos para este monstruo rojo partido. Además, resolverlo también es la lucha contra bestias más original. Xiao Wei hablaba en serio de romperlo en pelados uno por uno. Cuando vieron que el demonio de la grieta roja estaba completamente muerto, esos pequeños demonios estaban decididos a retirarse y querían escapar. Después de todo, su líder se ha vuelto frío y la represión del líder de arriba es algo a lo que no pueden resistir en absoluto. Tan pronto como el Red Lin Yao comenzó a escapar al mar, los miembros del equipo chino lo persiguieron inmediatamente. Jian Shaoxu, que se había recuperado emocionalmente, miró a los pequeños demonios que escapaban. Como maga psíquica, se volvió aún más cruel. Usó la comodidad para calmar por la fuerza el miedo en los corazones de los demonios rojos. Venciendo al enemigo con una inyección de anestésico, pudieron sobrevivir después de escapar. Después de ser inspirados por este espíritu, murieron enojados. Jian Shaoxu vio esos pocos monstruos rojos luchando con valentía y su risa resonó de manera seductora. A medida que la cantidad de demonios Red Lin y monstruos monos marinos continuó disminuyendo, el aura de Haga de Jian Shaoxu comenzó a liberarse por completo. Ella siguió soltando risas con un sonido mágico. Esta risa continuó eliminando el miedo en el corazón del demonio Red Lin. Anímalos a luchar como un verdadero demonio masculino, y luego todos morirán miserablemente. Bajo la magia espiritual de Jian Shaoxu, muy pocos demonios Red Lin pudieron escapar. Pronto la isla helada se cubrió con los cuerpos de los demonios Red Lin y su sangre azul fluyó por todas partes. Después de que el demonio Lin rojo casi fue eliminado, nadie continuó matando a todos los monstruos monos marinos que habían escapado. Por supuesto, esto no es una lástima para el monstruo, pero todos lo saben. Es imposible matar a todos estos monstruos monos marinos con poco poder de lucha. Simplemente hay demasiados. Además, después de una batalla, Tan Miao y Ai Jiang Tu no resultaron heridos, ¿y cuántos otros resultaron heridos? Después de que Tan Miao recolectó una ola de almas residuales, de repente descubrió que en realidad había obtenido un alma de nivel comandante. Soportando la alegría en su corazón, él y todos regresaron al barco. Nan Ron Ni, que estaba vigilando aquí, usó hábilmente el espíritu curativo y comenzó a curar a los miembros heridos del equipo. Los ojos de Zao Man Yan estaban muy brillantes. Empujó a Tan Miao junto a él y bajó la voz. ¿Has notado cierto patrón? Las chicas curativas generalmente tienen copas más grandes. A Tan Miao obviamente no le agradaba a esta mujer, pero después... Al escuchar lo que dijo Zao Man Yan, todavía bajó la cabeza y miró a Nan Ron Ni. Efectivamente, lo que estaba envuelto en su pequeño suéter de lana era una montaña alta y ondulada. Sin embargo, justo cuando Tan Miao la estaba admirando, de repente apareció una más blanca. Frente a sus ojos, después de quedar atónito por un momento, Tan Miao le devolvió la mirada. Después de descubrir que era Jian Uxu, preguntó dubitativo. ¿Qué estás haciendo? Jian Shaoxu se había recuperado por completo del miedo en este momento. En este momento, estaba llena de emociones. Era encantadora y dijo con voz nítida. Maldita sea Tilde no soy guapa. ¿O no tengo la edad suficiente? ¿Sigues mirando a otras mujeres? Se quedó atónita por un momento, luego extendió la mano para tocar la parte superior de su cabeza. ¿No tienes fiebre, verdad? Después de apartar la mano de Tan Miao, Jian Shaoxu dijo enojado. Oh, eso es asqueroso Tilde. ¿Tienes algo que decir? Al mirar al arrogante Jian Fox, Tan Miao realmente no pudo resistir, eso dijo. Jian Shaoxu le guiñó un ojo y dijo. ¿Salvaste a alguien, no deberían haberte prometido tu vida? Tengo una familia, respondió Tan Miao con seriedad. ¿No le gusta este zorro? Definitivamente eso no es el caso. Sin embargo, si aceptas esto casualmente, ¿habrá alguna posibilidad de difundirlo al mundo en el futuro? Con respecto a lo que dijo Tan Miao, Jian Shaoxu sonrió y dijo. No me importa. Punto 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 Zao Man Yan, que estaba a su lado, ya se había ido cuando llegó Jian Foxu. Sigue siendo muy sensato y no intenta molestar a los demás. Pero piénselo, ¿y si continúa allí? ¿No estás sinceramente en desacuerdo con Jian Foxu? Aunque ella había sido criticada antes, Zao Man Yan sintió que era mejor no provocarla. Después de todo, si te metes con un mago psíquico y deámbulas por la naturaleza, puedes terminar muerto sin siquiera saberlo. Zao Man Yan se fue, pero al mismo tiempo se llenó de envidia. Aunque la joven modelo no era mala, ¿cómo podría compararse una persona común con un mago? Además, aunque Jian Foxu es un poco más voluptuoso, su trasero, cintura pequeña y surco. Todo es perfecto. No es tan rica como Mu Ning Suu, pero es bastante sexy. ¿No es más interesante que Mu Ning Suu? Cuando Tan Miao y Jian Shaoxu estaban hablando de amor, Ai Jian Tuu dijo. Regresemos. Realmente quiero saber qué hace la gente aquí para comer. Al regresar a la ciudad de Fein Yao, Lin Junio después de que Xianzai descubrió que estos la gente realmente había matado al demonio Lin Rojo, él vino a saludarlos extasiado. En opinión de Lin Junxian, es bueno que alguien se atreva a matar monstruos. Puede desahogar su ira matando uno o dos monstruos, pero nunca esperó que estos jóvenes magos realmente pudieran acabar con los monstruos marinos. En particular, entre las tribus que destruyeron, en realidad había un Red Lin Yao de nivel líder entre estos jóvenes. Su poder de lucha era demasiado aterrador, y sólo tomó un día para ir y venir, Lin Junxian no era un escudriñó a estas personas con atención, de repente pensó en algo, los señaló y dijo. ¿Será que ustedes son los miembros recién elegidos del gobierno nacional a esta edad y con tanta fuerza, cada uno de ellos? Tiene algo especial en ellos. Tienen el temperamento de un estudiante. Hace un tiempo escuché que los miembros del World One han sido completamente determinados. La lista no se anunciará por el momento y su paradero se mantendrá completamente confidencial. Después de ver la increíble fuerza de este grupo de personas, Lin Junxian contactó inmediatamente al equipo de Wofu. Capítulo 180 La investigación de Jiang Fox. Ai Jiang Tu hizo una pausa después de escuchar esto y dijo apresuradamente. Ejem, no hagas conjeturas al azar. Preparemos lo que acordamos antes. Los instructores estipularon que no se les permitía revelar sus identidades. Sin embargo, no pueden hacer nada si otros adivinan tal cosa. Lin Junxian estaba extremadamente feliz después de enterarse de que Wang Yao había sido aniquilado. Al ver a Ai Jiang Tu decir esto, reaccionó. Oh, oh, lo entiendo, lo entiendo, no se preocupen, ordenaré a la gente que se prepare de inmediato. Cuando planeaba deshacerse a esta desesperada ciudad de Fein Yao, los experimentados funcionarios del gobierno. De hecho, el equipo viajó hasta aquí, era como un arma divina enviada desde el cielo para salvar esta ciudad marina del agua y el fuego. Después de transportar los cadáveres de los monstruos a cambio de ingresos, todos descansaron en el hotel uno tras otro. Jiang Yu y Mu Tingying, que habían estado en la ciudad de Fein Yao para preguntar sobre la situación, regresaron tarde y trajeron malas noticias a todos. Después de que Ai Jiang Tu escuchó esto, se puso de pie de repente, con todo su cuerpo lleno de intenciones asesinas. Dijo enojado. ¿Quieres decir que alguien en el gobierno toleró deliberadamente al Kraken? Jiang Yu asintió y dijo. Solo estoy adivinando, pero es un hecho irrefutable que ocultaron deliberadamente la desaparición y muerte del bebé. También vino de una academia militar. Nanjue también estaba furioso y dijo. Maldita sea, ¿por qué trabajamos tan duro para matar al monstruo marino por ellos? Ai Jiang Tu se dio la vuelta y preguntó. ¿Has descubierto cuántos bebés hay? ¿Falta? Jiang Yu dijo. Desde hace tres años hasta ahora, me temo que ha habido más de cien casos, especialmente en la primavera. Esto se obtuvo transfiriendo en secreto los archivos de los departamentos pertinentes de la ciudad de Asuka. Luego gasté algo de dinero para dejar que algunas personas ociosas. Fui a cada pueblo, ciudad y condado y pregunté uno por uno, y resultó que efectivamente era cierto. El caso se atribuyó a los traficantes de personas, pero lo era. Es obvio que en los últimos cinco años, los bebés habían desaparecido en una ciudad cada primavera, y no había rastro de esto. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. Volvemos al caso del demonio. Pero visitamos un poco más y descubrimos que alguien manipuló deliberadamente. Con la información para evitar el caso del demonio, dijo también Mu Tingin. HMPH, este tipo de gobierno municipal de basura, llamaré a mi papá ahora mismo, Jiang Shaoxu también estaba furioso. Sin embargo, tan pronto como dijo estas palabras, todos la miraron. Jiang Shaoxu pareció darse cuenta de que se le había escapado algo y rápidamente le devolvió la mirada y dijo, ¿qué estás mirando? Ni siquiera puedo quejarme con mi padre sobre esto. Las identidades de todos los presentes son actualmente Tan Miao y Jiang. Shaoxu es más misterioso. Tan Miao era un monstruo cultivado por alguien que no conocía a esa persona poderosa. Después de todo, no hay nadie con el apellido Tan en la gran familia. Incluso si lo hay, nunca he oído hablar de la existencia de una persona llamada Tan Miao. Tan Miao no estaba interesado en esto e inmediatamente dijo, ya que nos encontramos con esto, investiguemos, encontremos a este ladrón y lo cortemos en pedazos. Después de escuchar esto, varias personas asintieron con la cabeza. Ahora que ha sucedido este tipo de cosas, naturalmente no se puede ignorar. Sin embargo, a pesar de su cuidadosa investigación, al final las pistas se rompieron, y se rompieron aquí en la ciudad de Fainiao. Se descubrió a la persona que las escondió en la ciudad de Fainiao, y lo descubrirán en espera de juicio, pero según la investigación de Jian Yu, este asunto también era más complicado y ya no podía seguirlo, por lo que solo podía entregar el asunto a los cinco mentores. Varios instructores no les permitieron entrar en contacto con las complejidades del asunto. Simplemente dijeron que esta vez habían hecho un buen trabajo y habían extraído un cáncer. Tan Miao siempre sintió que algo andaba mal y siempre sintió que este asunto no era tan simple como parecía. Pero realmente no podía recordar claramente cuál era la situación. Por supuesto, una cosa de la que Tan Miao estaba seguro era que el comandante en jefe detrás de este asunto debía tener un estatus extraordinario. Esta persona que fue desenterrada era sólo un chivo expiatorio. Sin embargo, después de todo, fueron los mentores quienes se presentaron y no tenían nada con qué continuar. Además, no había ninguna pista. Pronto todos se subieron al crucero enviado por Lin Junio y navegaron hacia el Océano Pacífico, no hay industria pesada en la ciudad de Fainiao. El cielo y el mar aquí son extremadamente azules. Después de establecerse en el mundo, ver el hermoso paisaje de agua y cielo, no pudieron evitar sentirse felices y poco a poco todos se olvidaron de los eventos anteriores. Después de todo, todavía son sólo estudiantes y hay un límite en lo que pueden hacer. Pueden lidiar con este tipo de sirena, pero cuando a cierta persona ambiciosa se le ocurre algo, no pueden involucrarse. Jian Shaoxu, la pequeña niña coqueta, no tenía miedo de que Tan Miao se aprovechara de ella desde que fue rescatada, por lo que se puso un bikini sexy y sexy. Deslumbrante frente a él, las chicas del equipo son todas de alta calidad. Además del bikini de Jian Shaoxu, Mu Tingguin también usa ropa bastante abierta. Aunque no es tan alta y regordeta como Jian Shaoxu, todavía es la hija de... En la familia Mu, ella todavía tiene cierto temperamento. Y la figura también está llena de baches, junto con esa expresión arrogante. TSK TSK y Nanjue, una mujer o varonil, realmente no presume en absoluto. En cuanto a Nanrongi, es una mujer seria y arrogante. Mu Ningxue es relativamente discreta. Incluso si lleva traje de baño, todavía parece seria. Tan Miao miró a Jian Shaoxu frente a él y luego levantó los dedos. Este último se le acercó apresuradamente. Tan Miao no tenía nada que ocultar, después de todo, él era el único aquí. Luego dijo, zorro atrevido, realmente estás enamorado de mí, ¿verdad? Sí. Jian Shaoxu no mostró la más mínima timidez y asintió generosamente. Tan Miao volvió a decir, entonces tócalo por mi tilde. Cuando Jian Shaoxu vio que Tan Miao había terminado de hablar, apartó la mano que estaba a punto de extender. Ella sonrió dulcemente y dijo, desvergonzada. Al ver que la chica suave se había ido, Tan Miao dijo insatisfecho, ¿no te gusto? Jian Shaoxu puso los ojos en blanco, hizo un puchero y dijo, pero, todavía no sé ustedes, y todavía quieren que mi tía sea una niña. Eres tan hermosa Tan Miao frunció los labios, luego extendió la mano y hizo un gesto de imitación. Por favor, vete, gracias. Tú. Por supuesto, no quiso decir lo que dijo Tan Miao. ¿Qué clase de mujer es ella? Sacudió sus curvas en forma de ese y dijo con su grande, no tilde no tilde yo note Tan Miao parecía tener la boca seca, pero podía tirar de este pequeño casco. ¿Vamos a tener un reality show? Al ver a Tan Miao mirando dónde estaba, Jian Shaoxu volvió a preguntar, Tan Miao, ¿qué haces en casa? No tengo experiencia, solo soy un matón en las montañas. Pude unirme al equipo nacional solo gracias a mi fuerza. Es un poco más sobresaliente, eso es todo. Independientemente de si lo dijo o no, no fue difícil comprobar a Jian Shaoxu basándose en sus antecedentes. Ahora mismo es solo que no hay medios de comunicación. Por lo tanto, Tan Miao contó su historia de manera despreocupada. Jian Shaoxu cuestionó un poco, ya no lo creo. Sin el apoyo de una gran fuerza, incluso si naces con dos elementos, es imposible alcanzar un nivel alto con solo cuatro elementos, ¿verdad? Ella tiene un respaldo, aunque nazcas con dos elementos, gente con trayectoria y recursos que no faltan. Ahora acabo de alcanzar el nivel intermedio de perfección. Por supuesto, esto ya es bastante notable. Después de todo, ¿cuántos años tiene ella? Para la gente normal de la misma edad, muchos genios hoy en día solo pueden actualizar un sistema mágico al tercer nivel como máximo. Además, después de este primer viaje, Jian Shaoxu y otros definitivamente podrán avanzar al nivel avanzado. Pero aún así, en comparación con Tan Miao, es demasiado débil, ¿verdad? Es otro nuevo día festivo y han pasado siete días de actualizaciones explosivas. Si no te has suscrito, suscríbete y, si eres un amante de los libros, activalo automáticamente. Los resultados son más o menos los mismos, seguiré haciéndolo la próxima semana. ¿No te estás especializando en espiritualidad? ¿No puedes decir si estoy mintiendo? De hecho, cuando Jian Shaoxu acaba de decir lo que dijo Tan Miao, mirándolo. Sin dejar sus ojos. Sin embargo, después de observar durante mucho tiempo, todavía no encontré nada inusual. Es precisamente por esto que Jian Shaoxu tiene algunas dudas sobre su propia fuerza. Según Tan Miao, es casi salvaje. Esto fue realmente difícil de aceptar, porque sabía que su hermano había investigado sobre tótems, y esta chica sabía dónde existían muchos tótems, Tan Miao volvió a decir, no me mires así, si es realmente especial. Si es así. Podría deberse simplemente a algunas bestias tótems. Cuando Jian Shaoxu escuchó esto, sus ojos de zorro se iluminaron. Evidentemente, ella todavía está muy interesada en esto. Después de todo, el diario dejado por su hermano trataba casi en su totalidad sobre tótems. Entonces Jian Shaoxu volvió a preguntar, ¿también sabes acerca de los tótems? Tan Miao dijo modestamente, bueno, sé un poco. A mi hermano también le gustan las bestias tótem. Ha estado en muchos lugares y ha visto muchos tótems. Sí. Mientras decía eso, Jian Shaoxu de repente se sintió un poco perdido. Tan Miao se sorprendió un poco cuando vio esto. Entonces recordó que su hermano se había vuelto heroico. ¿Estás bien? Sin embargo, a veces, incluso si sabes algo, debes fingir que no lo sabes. De lo contrario, es muy fácil provocar malentendidos innecesarios. Jian Shaoxu estaba un poco deprimido y luego dijo, oh, está bien. Hace un poco de viento, así que entré a la cabaña. Esta fue la primera vez que Tan Miao la vio así. Se puede ver que esta chica normalmente seductora no es tan feliz como parece. Después de que Jian Shaoxu se fue, los ojos de Tan Miao una vez más se posaron en las otras chicas. Por supuesto, más personas miraron a Nan Rongi. Tengo que decir que es un poco perra, pero en realidad es auténtica. Como dijo Zhao Man Yan, esta chica curativa parece tener gran tolerancia. Aunque esta chica es bastante buena actuando, también está apuntando a Muning Xue. Antes de que ella aceptara, antes de que la otra parte quedara expuesta, Tan Miao también resolvió sus puntos de vista sobre ella. Al menos cuando aprecia la belleza, trata a todos por igual. En este barco, además de admirarlos, también admiré el magnífico azul que muestra el océano pacífico, que tiene un color fascinante y una especie de misterio y inmensidad aterradora. No hay ninguna isla cerca, y no hay una nube en el cielo. Parece que estoy completamente sumergido en un enorme lienzo azul, no puedo distinguir el mar y el cielo. Que se mueven constantemente prueban que el barco avanza. Sin embargo, eventualmente te cansarás de cualquier hermoso paisaje después de admirarlo durante mucho tiempo. Después de unos días, Tan Miao pasó de estar impaciente al principio a finalmente calmarse y meditar. Por supuesto, Jian Shaoxu estaba deprimido ese día y no vino a burlarse de él. En los días siguientes, todavía rodeó a Tan Miao. Desde que se burlaron al principio hasta sentir ocasionalmente la suavidad del zorro, Tan Miao ya no resistió. Pero fueron estos pequeños cascos los que aprendieron a ser inteligentes. Cuando Muning Xue no estaba presente, no se acercaba a Tan Miao en absoluto. Es decir, ella sólo vendría a causar problemas cuando Muning Xue estuviera presente. Por supuesto, si Tan Miao estuviera meditando, ella no lo molestaría. Por extraño que parezca, llevamos varios días navegando por este mar. ¿No encontraron ningún ataque de monstruos? Normalmente, este tipo de lugar sin ninguna defensa debería ser el territorio del monstruo marino, pero ¿por qué no te encontraste con un solo monstruo hasta aquí? Tan Miao, ponme protector solar. Justo cuando se preguntaba, la voz nítida de Jian Wu surgió por costumbre. Los otros miembros del equipo que se aburrían jugando a las cartas ya estaban acostumbrados a esto. Después de todo, a esta hora todos los días, Jian Shaoxu actuaría como un monstruo. Además, ¿quién no puede ver que este pequeño zorro está obviamente enamorado? Tan Miao también lo sabía, pero sabía aún mejor que si realmente cruzaba la línea y lo tocaba, el pequeño zorro definitivamente se lo comería hasta la muerte. Entonces, cuando pienso en chicas de todo el mundo esperando que yo difunda mi belleza, ah. Para difundir la cultura, naturalmente tiene que protegerse y nunca perder su virginidad. Por supuesto, eso es lo que pensaba en su corazón, pero pensando en lo suave que era, aún así se acercó. Aunque un individuo puede aplicarse protector solar, Tan Miao no lo aplicó. ¿Dónde está la esencia? Además, siempre ha estado muy dispuesto a ayudar a los demás. Sin mencionar que Jian Shaoxu pidió ayuda, incluso si esa chica arrogante mutingui impidiera ayuda, él no se negaría. No había nada que pudiera hacer, después de todo, estaba demasiado dispuesto a ayudar a los demás después de que se frotó el protector solar fresco en el cuerpo de Jian Shaoxu, Tan Miao pudo sentir que esta chica era solo una habladora después de todo. En los últimos días, aunque seguía burlándose de sí misma, su cuerpecito siempre temblaba un poco cada vez que la tocaban. Aunque fue muy leve, si Tan Miao no pudo encontrar esto, ¿cómo podría pensar en difundirlo por todo el mundo? Pequeño Oph, ¿has notado algo? Hemos estado caminando en este mar durante tanto tiempo y no hemos sido atacados por un demonio hasta ahora. Además, él no era de este mundo y no sabía mucho al respecto. Inmediatamente pensó en hablar con Jian Shaoxu para ver si ella tenía alguna idea. En ese momento, el corazón de Jian Shaoxu estaba latiendo con fuerza. Se sentía como si estuviera a punto de estallar fuera de su pecho. Estaba tan molesta, ¿cómo podía saber lo que preguntaba Tan Miao? Inconscientemente dije sí. ¿Eh? Tan Miao se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Qué está pasando con esta respuesta? Al escuchar las dudas de Tan Miao, Jian Shaoxu calmó sus emociones, fingió estar tranquilo y dijo con voz demoníaca. ¿Qué pasa, maldito fantasma? Estaba lleno de dudas en este momento, pero ahora gracias a ella. Esta frase fue un instante. Éxito al mirar las flores blancas frente a él, Tan Miao sacudió la cabeza y dijo, está bien. Ya terminé. Inmediatamente, Tan Miao decidió ignorar la voz de maldición detrás de él. Mu Tingin junto a ella quedó atónita cuando vio esta escena. Después de todo, ¿son tan rectos los júligas ahora? Cuando Tan Miao se levantó, en realidad se arrepintió. No podía culparlo por ser frívolo. Solo podía decir que este duende era demasiado poderoso. Capítulo 182 Sombra gigante. Después de que Tan Miao le aplicó protector solar a Jian Shaoxu, volvió a mirar a Muninxue. Me estaba divirtiendo y olvidé que Len Meiren todavía estaba allí. Cuando Tan Miao miró a Muninxue, descubrió que Muninxue también estaba mirando. En el momento en que sus ojos se encontraron, Muninxue le dio a Tan Miao una mirada de disgusto. La boca de Tan Miao se torció ligeramente. Cuando estaba pensando en acercarse y explicar, Muninxue pareció haber visto su motivo y se dio la vuelta. Al ver a Muninxue reírse, Wang Yu junto a ella inmediatamente la siguió como un perro. Todos observaron la interacción entre Tan Miao y Jian Shaoxu. Otros simplemente sintieron que Tan Miao era un poco sexy, pero Wang Yu estaba extremadamente feliz. Después de todo, aunque el oponente es realmente poderoso, es tan despreocupado. ¿No es obvio que esto le da una oportunidad? Zao Man Yan se acercó en ese momento, rodeó los hombros de Tan Miao con su brazo y dijo, Oye, Tan Miao, ¿no quieres llevar a Jian Muninxue juntos? Volvemos juntos. Al escuchar esto, Tan Miao se volvió hacia mira mirando a Zao Man Yan que parecía vulgar, frunció los labios y dijo, ¿qué clase de persona es este hermano? Zao Man Yan quiso asentir, pero considerando que podría ser golpeado si decía algo incorrecto, cambió sus palabras. Y dijo, entonces, ¿quién te gusta? Por supuesto, cuantas más tropas tenga Anshin, mejor. ¿Cómo pueden ser suficientes dos? Mirando a Tan Miao, Zao Man Yan sonrió y dijo, aunque no presumas. Tan Miao es muy bueno, pero ya sea Muninxue o Jian Shaoxu, tampoco es tan mal. Aunque la situación actual de Muninxue no es muy buena, sigue siendo una chica hermosa. ¿Cómo podía permitirse compartir un hombre con otra mujer? No importa cómo lo pienses, esta pelea es imposible. Además, incluso si Jian Shaoxu es una niña pequeña, aunque generalmente es demoníaco, a juzgar por sus burlas de Tan Miao todos los días, no parece alguien que pueda compartir. Eso mujer. Al ver que Zao Man Yan no lo creía, Tan Miao no explicó. Sin mencionar que Zao Man Yan no creía en este tipo de cosas, le resultaba difícil creerlo él mismo. Al igual que ahora, ni Munu Giao ni Tan Shue conocen la existencia del otro. Sin embargo, como dice el refrán, debe haber un camino antes de que el automóvil llegue a la montaña. Si tienes demasiadas deudas, no tienes que preocuparte en... Lo peor es que ese día se dividirá entre 5 caballos. Zao Man Yan todavía quería charlar con Tan Miao, pero una mano despiadada lo apartó. Han pasado unos días más, y estos días de meditación y aturdimiento hacen que la gente se sienta extremadamente impotente. Sin embargo, después de más de 10 días, todavía está en calma y no me he encontrado con un solo monstruo marino. Tuvieron un viaje seguro. En los primeros días, algunas personas todavía podían jugar a las cartas. Más tarde, todos no solo meditaron, sino que también meditaron durante todo el día. Mientras todos practicaban, Yan Yu de repente gritó fuera de la cabaña. Dios mío, ¿qué pasa? ¡Ay! Este sonido despertó a todos, y todos salieron y se pararon en la barandilla, y de repente encontraron una enorme sombra negra bajo el agua, como un agujero negro que podría absorber todo el barco en cualquier momento. Cuando vieron la figura negra, los miembros del equipo nacional sintieron que un sudor frío les corría por el cuello. Aunque las cosas de abajo no emitían ningún aliento, ejerció una gran presión sobre todos en el barco, como si sus vidas hubieran sido destruidas por esto. Momento. El monstruo está dominado. Nadie habló, sus ojos se abrieron y sus cuerpos se pusieron aún más rígidos. No se atrevieron a ver lo que había debajo del agua, temiendo que lo que les llegara fuera una boca gigante que los tragaría directamente, o una enorme garra que agitaría las olas y destrozaría el crucero. No es una conjetura descabellada, creen firmemente que las criaturas submarinas definitivamente pueden hacerlo. Incluso Tan Miao sintió que la otra parte daba mucho miedo, e incluso si se convirtiera en un demonio, es posible que no pudiera hacer nada al respecto justo cuando Tan Miao estaba mirando aturdido la sombra negra, el jade unicornio en el suyo. El cuerpo tembló de repente. Este tipo de emoción inexplicable parece surgir sólo cuando se encuentra con una bestia totem, ¿verdad? Inmediatamente, Tan Miao saltó y voló por el aire. Quiero ver claramente qué es esto. En el barco lo único que podía ver era una enorme sombra negra, ¿pero qué tamaño tenía? No estaba nada claro, pero en el momento en que Tan Miao despegó, la sombra bajo el agua comenzó a desvanecerse lentamente y el jade unicornio apareció de repente, y luego un rayo de luz se precipitó directamente al fondo del mar. Apareció, él estaba no hay tiempo para detenerlo sin embargo, los estudiantes con el uniforme nacional en el barco parecen no haber visto esta luz en absoluto. En otras palabras, ¿todavía están obsesionados con esa sombra oscura? Esta luz sólo existió por un momento, luego desapareció y luego el Quilinjate dejó de moverse. Cuando Tan Miao se sintió algo confundido, el miedo que envolvía a todos se alivió lentamente. Sin embargo, cada uno de ellos todavía parecía nervioso. Ai Jiang Tu miró a Tan Miao y preguntó, ¿viste claramente qué era? Después de volar hacia el cielo, ya se había disipado. Sin embargo, me pareció ver una luz extraña. ¿No la viste? Tan Miao sacudió la cabeza y luego preguntó tentativamente. Ai Jiang Tu negó con la cabeza y dijo, no. Miró a los demás y preguntó con cierta confusión, ¿vieron alguna luz hace un momento? No. No esperaba Capitán Ai, ¿todavía crees en la luz? Al ver a todos decir esto, Tan Miao finalmente entendió que la luz en ese momento era algo que no podían ver. Es como si no pudieran ver cuando recolecta su esencia o algo así. Ai Jiang Tu frunció los labios y no le prestó atención a Zhao Man Yan, y miró a Zhao Man Yan como si fuera un idiota. Al ver esto, Zhao Man Yan no tuvo más remedio que callarse. Pero si hiciera tanto escándalo, algunas personas ya no darían tanto miedo. Pensé que era como si un tipo grande hubiera pasado por aquí hace un momento. Obviamente la otra parte no tenía ninguna intención maliciosa, de lo contrario, el sentimiento de ahora los habría enfriado. El barco continuó avanzando. Después de un momento de determinación, Yan Yu se puso de pie. Miró al mar y luego a la gente. No sé por qué, pero me sentí como si fuera una rana en el pozo. ¿Cuántos humanos hay en este mundo? Es imposible comprenderlos y explorarlos en absoluto. Yan Yu siente que ya conoce a todos los monstruos. Puede juzgar fácilmente el tipo con sólo ver el contorno de una sombra. Sin embargo, no podía hacer ningún juicio sobre la sombra de la bestia bajo el agua, y ni siquiera podía ver la imagen completa de esta criatura, no sabía que era, sólo sabía que era una especie de criatura que no había sido registrada en absoluto por los humanos. El monstruo vive en este vasto océano pacífico. Capítulo 183 La bestia Totem domina. Las palabras de Yan Yu hicieron que varias personas pensaran profundamente por un momento, y los mejores estudiantes de cada universidad se quedaron sin palabras por un momento. Después de un momento, Nanjue dijo. Esta es probablemente una de las razones por las que el instructor nos pidió que viniéramos. Sin embargo, un demonio de este tamaño es al menos, al menos un monarca, ¿verdad? Mu Tingguying se dio unas palmaditas en el pequeño pecho y dijo con cierto disgusto. Sea lo que sea, siempre y cuando no continúe. A excepción de Ai Jiangtu, varios hombres miraron fijamente su pequeña arma y luego asintieron al mismo tiempo y dijeron sí. Mu Tingguying se quedó atónita por un momento, luego bajó la cabeza y se dio cuenta de que, debido a que estaba demasiado asustada, algo parecía haber hecho un agujero en la tela. Además, la posición era la correcta. Gritó Pícaro, se dio la vuelta y corrió. Adentro. En la cabina. Zao Man Yan se secó la saliva, se acercó a Tan Miao y dijo con una sonrisa maliciosa. Sin mencionar que, aunque esta mujer se vuelve un poco más arrogante cada día, todavía tiene algo, ¿verdad? Con desdén. Todavía no. Está bien, sé regular, mira tu potencial, ¿estás buscando una modelo joven en vano? Zao Man Yan frunció los labios y dijo, eres tan bendecido que no lo sabes. ¿Cómo tener suerte? Para Zao Man Yan, Mu Tingguying es solo eso. No está mal, los antecedentes familiares y la apariencia son las mejores opciones. Pero después de todo, era esta mujer la que tenía una barriga pequeña. De hecho, la gente todavía lo menospreciaba, una persona que no tenía otras ventajas excepto ser rico. De lo contrario, Zao Man Yan sintió que estaba bien relacionarse con él. Después de todo, este barco es demasiado aburrido. Por la noche, cuando todos descansaban en sus habitaciones, Kilin Jade de Tan Miao volvió a tener una nueva reacción. Tan Miao inmediatamente pensó en la sombra del agua durante el día. Si recordaba correctamente, el Jade unicornio parecía emitir una onda de luz. Inmediatamente se levantó y salió de la cabaña. Ai Jiang Tu, que estaba de servicio, vio salir a Tan Miao y dijo, aún no es hora de cambiar de guardia. Tan Miao dijo superficialmente, oh, no puedo dormir, sal y camina. Si tú. Si tienes sueño, regresa y descansa. Me quedaré aquí. ¿Sigues pensando en esa sombra durante el día? Ai Jiang Tu pensó que Tan Miao estaba asustado y dijo, aunque esa sombra negra da miedo, tal vez da miedo. Simplemente estaban de paso. Además, no se preocupaban por nosotros en absoluto. Si realmente tomaban medidas, aún podríamos seguir adelante. Tan Miao sonrió y sacudió la cabeza. Eso no es cierto, simplemente no podía dormir. Así que salí. Al ver que Tan Miao no lo admitió, Ai Jiang Tu no dijo nada. Después de todo, es normal que los hombres guarden las apariencias. Ai Jiang Tu volvió a decir, está bien, si quieres mantener la vigilancia, iré a descansar. Está bien, adelante, justo cuando estaba pensando en cómo despedir a Ai Jiang Tu, después de escuchar lo que dijo. Tan Miao él asintió de inmediato. Después de ver a Ai Jiang Tu entrar a la cabaña y asegurarse de que no hubiera nadie aquí, Tan Miao llamó a Kilinyu. Al mismo tiempo que apareció el unicornio de Jade, apareció una cabeza enorme al lado del crucero. Parecía una tortuga, pero obviamente no era una tortuga. Al menos esta aura no era algo que una tortuga pudiera tener. En ese momento, un rayo de luz del Jade unicornio brilló sobre su cuerpo y, en un instante, se miniaturizó. Después de encogerse repentinamente varias veces, Tan Miao ya no sintió ningún miedo. Y, en el momento en que se hizo más pequeño, de repente se le ocurrió algo. Ahí es donde Xiaorben parece tener una oportunidad para Zaomanyan. ¿Y esa oportunidad es una bestia totem? ¿Parece ser Bashia? Después de una mirada más cercana, este tipo es Bashia. Porque cuando entró en el Evil Abyss en la antigua capital, su mente se enredó con algunos fantasmas y resentimientos. Más tarde, la memoria de Tan Miao cambió obviamente. Las cosas de su vida anterior estaban casi borrosas para él ahora. Algunas cosas estaban borrosas, sin mencionar el trabajo original, lo que significaba que no pensó en la relación entre Bashia y Bashia en el camino. Sin embargo, cuando pensó en su nombre, Tan Miao inmediatamente pensó que esta era la oportunidad que Zaomanyan encontró en Little R. Miniva descendió al lado de Kirin Jade y le transmitió un escaso poder. Como si le dijera algo, Kirin Jade envió otro rayo de luz a Tan Miao. Cuando la luz apareció en su mente, Tan Miao finalmente entendió todo. Bashia abandonó el lugar donde vivían los humanos hace cientos de años. Al parecer, también es de esos que no confían en los humanos. Después de todo, el antepasado Lian Glian casi siempre está relacionado con quienes buscan el poder. Aunque no es hostil, no tiene intención de protegerlo. Sin embargo, donde estaba, se encontró con dos monstruos marinos que eran ambos totems, o se podría decir que no eran totems. Los dos oponentes están en el reino de los monarcas y no tienen miedo de luchar solos. Sin embargo, los dos hermanos del otro lado no tienen ninguna ética marcial, por lo que quien lucha contra ellos no tiene más remedio que escapar. No hace mucho, cuando llegó a esta zona marítima, sintió el aura de la bestia Totemi corrió hacia allí. Pero al principio, debido a que Kirin había estado duermiendo profundamente en el cuerpo de Tan Miao, no podía estar seguro de si su percepción era incorrecta, por lo que simplemente lo siguió. Por supuesto, en realidad quería ver cómo estaba la gente en el barco y si había alguien adecuado para ser su guardián. Su fuerza actual se ha perdido enormemente y, si quiere recuperarse, necesitará ayuda de los de su propia especie. Y obviamente le resulta imposible encontrarlo por sí solo. Además, el aura del nivel monarca es demasiado fuerte y una batalla feroz siempre será inevitable cuando aparezca en otros reinos demoníacos. Además, el mundo es tan grande, ¿cómo sabe dónde buscar a los descendientes de Shuan Wu? Por eso necesita una relación de tutor. De hecho, para decirlo sin rodeos, solo quiere encontrar una herramienta. Tan Miao y los demás pudieron navegar sin problemas en el camino gracias a sus seguidores. De lo contrario, los monstruos marinos cercanos por sí solos serían suficientes para lidiar con ellos aturdidos. Después de comprender casi todo, Tan Miao miró a Baxia y murmuró, hay un guardián adecuado para ti. Además, te extraño. ¿También seleccionado? Mothil te respondió Baxia, pareciendo decirle a Tan Miao que fue seleccionado. Pero también lo consideraba un debilucho. Sin embargo, la otra parte era bastante adecuada para ello. Por supuesto, en realidad dijo que quería seguir a Tan Miao. Después de todo, Kilin está aquí. Obviamente, llevar a Zaoman Yan es mejor que llevar a un subordinado dominante. Después de todo, la percepción del demonio es extremadamente sensible. Entonces Tan Miao dijo, aunque ese tipo es un poco poco confiable y débil. Pero con tu ayuda, tendrá la oportunidad de convertirse en un mago de caparazón de tortuga serio en el futuro. Además, también necesito un hermano menor. Pequeño ser humano, simplemente siéntete agraviado. Capítulo 184 Ataque. Baxia estaba indefenso, pero no se atrevió a resistir la orden de Tan Miao, por lo que no tuvo más remedio que cumplir. Y, en realidad, eso está bien. Si Zaoman Yan no le llama la atención, definitivamente podrá remar. Después de todo, esto no es un contrato y no es imposible encontrar a alguien más que lo proteja. Tan Miao nos molestó en preguntar qué estaba pensando Baxia. Debido a que no había ninguna bestia contractual en su segundo espacio contractual, Tan Miao le pidió a Baxia que viviera en él para cultivar su cuerpo. Por supuesto, esto también se debe a la ayuda de la magia espacial de los esfuerzos combinados de Yukiona y Flame Princess. De lo contrario, las bestias toquen como Baxia, que no están contraídas y tienen cuerpos físicos, naturalmente no podrían entrar. Después de entrar, Tan Miao encontró un medicamento en el barco, tomó un poco y lo arrojó. Ya casi estamos en Japón. El medicamento se acabó y se puede comprar aquí. No te preocupes. Aunque estos medicamentos no pueden restaurar su fuerza al máximo, aún pueden tratar sus lesiones actuales. El Baxia actual es extremadamente débil. Originalmente, era una existencia de primer nivel incluso entre los monarcas. ¿Y qué es ahora? En comparación con monarcas como Black Snake y Mountain Corpse, siente que ya es un nivel más débil. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente y Tan Miao, que dormía profundamente, de repente escuchó un estallido y luego su cama se sacudió. Inmediatamente, Tan Miao sintió sueño, se levantó, se vistió y salió corriendo. En ese momento, Ai Jiang Tu y otros ya estaban en el apoyabrazos del barco, mirando las cosas bajo el mar. Tan Miao preguntó confundido. ¿Qué pasa? Después de que Zhao Man Yan vio salir a Tan Miao, se dio la vuelta y respondió. Un monstruo marino viene a atacarnos. Tan Miao quedó atónito por un momento y luego dijo. Entonces. ¿Qué sigues mirando aquí? ¿No? ¿Resistir? Nan Jue dijo impotente. Queríamos contraatacar, pero el oponente no mostró la cabeza en absoluto. Todavía no sabemos qué es. No podemos seguir dejando que el oponente nos golpee, ¿verdad? Finalizó Tan Miao. Saltó y saltó al mar. Aunque no sé qué tipo de demonio es, al menos puedo estar seguro de una cosa. No hay absolutamente ningún nivel de monarca entre ellos. Porque si hay un nivel monarca, el oponente no atacará hasta que el aura de Baxia se disipe. Sin el nivel de monarca, Tan Miao naturalmente no tenía nada que temer. Cuando Tan Miao saltó al mar, vio a unos Gyojin con los brazos golpeando el fondo del barco. No son muchos, solo siete en total. Cuando los siete pescadores vieron a Tan Miao, corrieron uno tras otro. Una luz plateada apareció alrededor de Tan Miao, y luego los arrojó uno por uno. Al mismo tiempo, todos en la orilla estaban un poco confundidos. Especialmente Ai Jiang Tu y Nan Jue se sentían algo incómodos con el hecho de que Tan Miao fuera tan imprudente. Si estuvieras en el ejército, este tipo de persona sería fácilmente derrotada. Después de todo, saltó directamente antes de que pudieran descubrir la situación del enemigo. Pero, de hecho, no había nada de malo en que Tan Miao lo hiciera. Porque si esto continúa, aún podemos saber qué está causando el problema. Si continuamos ignorándolo, el barco realmente funcionará mal y se convertirán en el alimento de estos monstruos marinos. Y en este momento, hubo varios sonidos de bang. Bang bang. El sonido del agua rompiéndose sonó, y entonces todos vieron a hombres pez con bocas grandes y largas barbas siendo lanzados al aire. Es el hombre pez en llamas. Jiang Jue reconoció de un vistazo qué tipo de monstruo era la otra parte e inmediatamente gritó. Ai Jiang Tu dijo apresuradamente. Ataquemos juntos, no los dejemos entrar al mar. Obviamente tienen un defecto en el combate acuático, un gran defecto para luchar, naturalmente eligen el mar. Muning Sui inmediatamente flotó y luego comenzó a congelar el mar justo cuando estaba a punto de congelarse, Tan Miao salió desde abajo y gritó, no uses magia de hielo. Pero aún así decidió creerle a Tan Miao. Al mismo tiempo que apareció Tan Miao, tres de los siete hombres pez del color de las llamas habían sido eliminados. Ai Jiang Tu también tomó medidas para lidiar con dos, y los dos restantes fueron reducidos a cenizas por las llamas de Tan Miao. Después de lidiar con siete hombres pez, Tan Miao miró a Zaomanyan y dijo, usa tu magia de agua rápidamente. Deja que el barco acelere. Levántate y vete de aquí. Zaomanyan no conocía la situación bajo el agua, por lo que rápidamente siguió las instrucciones. Después de que el barco aceleró, Nanjue preguntó, ¿qué pasa? ¿Aún no se han solucionado los murlocks en llamas bajo el agua? Tan Miao sacudió la cabeza y dijo, no, no solo hay murlocks aquí, sino también casi cientos de guerreros. Los cangrejos marinos de nivel general están llegando. Además, después de investigar, descubrí que hay un grupo de monstruos marinos no muy lejos, que debería ser el grupo de hombres peces en llamas. Mientras decía eso, Tan Miao volvió a mirar. Se giró. Anoningswei le dijo, si estuviéramos en el mar helado en este momento, nos habrían notado. En ese momento, probablemente estaríamos en peligro. ¿Qué? Monstruos aquí, todos estaban confundidos. ¿No es un poco engañoso este instructor? Estas personas están bien en tierra, pero ¿cómo pueden tener poder de combate en el mar? Tan Miao negó con la cabeza y dijo, debería estar bien. Esos pescadores en llamas probablemente nos encontraron cuando salieron a buscar comida. En cuanto a esos cangrejos de mar, probablemente olieron sangre debido a la aceleración de Zaomanyan, la velocidad E. De hecho, el barco fue más rápido muchas veces. Sin embargo, su poder mágico era limitado después de todo y se agotó en menos de media hora. Afortunadamente, no hay un camino imparable. En este momento, ingresaron al área segura del área marítima de Little R-Ben. Dado que el barco se registró antes, el barco en sí tiene el nombre de Xiao R-Ben y entró. Zona segura de la zona marítima de Little R-Ben. Debido a la relación de seguridad, todos ya no tienen que preocuparse por ser atacados por el monstruo marino. No importa si el barco es rápido o lento. Después de llegar a las aguas de Angie, vimos uno tras otro algunos barcos de pesca rescatados. Hay dos tipos de barcos pesqueros domésticos. Uno son los barcos pesqueros que utilizan maquinaria para pescar y arrojar miles de peces a sus cámaras de congelación. El otro tipo es un barco pesquero muy primitivo, con uno o dos pescadores y herramientas muy simples. Hay muchos barcos pesqueros simples cerca de la ciudad de Asuka. También hay barcos pesqueros primitivos aquí en Xiao R, pero la mayoría de ellos se han mecanizado. Tienen muchas formas de comer pescado y la industria del salvamento también está relativamente desarrollada. Esta zona marítima de Angie está llena de barcos de salvamento, todos pintados de gris. Cuando este crucero blanco de China navegó hacia esta zona marítima, pareció un poco abrupto. Después de todo, Tan Miao no tenía una impresión muy favorable a este país. Incluso se puede decir que casi no hay gente buena que tenga una buena impresión. Incluso si los únicos que tienen una buena impresión definitivamente no son los melones cortos de invierno. Después de entrar al puerto y pisar tierra firme, todos sintieron que sus corazones estaban tranquilos. Ahora, cuando nos encontramos con esos monstruos marinos, nadie les tiene miedo uno por uno. Capítulo 185 Templo. Me siento aliviado, pero debido a que el barco ha estado lleno de baches durante mucho tiempo, todavía tengo la ilusión de baches cuando piso tierra y camino como si estuviera borracho. Ai Jiang Tu dijo, primero busquemos un lugar para descansar. No se quede aquí por mucho tiempo. Si les hacemos saber que nos trajeron de contrabando desde China, no sé si será porque de su boca de cuervo, todavía era una cuestión de que olla no debía abrirse. Tan pronto como Ai Jiang Tu terminó de hablar, varios policías japoneses se acercaron. Primero miraron el crucero atracado en el puerto y luego vinieron aquí. Jian Shaoxu se dio la vuelta y preguntó, ¿sabes japonés? Tan Miao sonrió y dijo, ¿importa el lino? Jian Shaoxu no era una chica ignorante. Al ver la apariencia mezquina de Tan Miao, inmediatamente rodó. Sus ojos y maldijo, vete, gánster. En respuesta, él simplemente se encogió de hombros. ¿Crees que te regañarán si dices la verdad estos días? Jian Shaoxu se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente pidió a todos que dejaran de hablar, y luego tomó la iniciativa de hablar con el oficial de policía. Jian Shaoxu habla japonés con mucha fluidez, y su tono, tono y temperamento la hacen parecer una chica japonesa sexy y hermosa, y sus ojos brillan con un brillo mitad puro y mitad sexy. Somos un crucero del grupo Lini tenemos permiso para aterrizar, le dijo Jian Shaoxu al oficial de policía con bigote. El oficial de policía con bigote los miró con recelo, se acercó a los demás y comenzó a interrogarlos. Llegó a Tan Miao y, cuando estaba a punto de preguntar, vio una llama ardiendo alrededor de Tan Miao. Maestro. Aunque es policía, frente al maestro, es solo un hermano menor. Cuando vio las llamas de Tan Miao encendiéndose y luciendo feroces, ya no pensó en interrogarlo y simplemente se escapó avergonzado. Todos conocen algunos idiomas internacionales, pero como se hacen pasar por japoneses, hablar inglés te expondrá directamente como extranjero, lo que obviamente es muy problemático. Al ver a Tan Miao asustarse, Nan Jue tuvo dolor de cabeza y dijo, hermano, este ya no es el país y vinimos aquí de contrabando. ¿No puedes mantener un perfil bajo con respecto al barril explosivo de Tan Miao, Nan Jue? No me importaba en absoluto. No puedo darme el lujo de culparme. Después de todo, este tipo es totalmente intolerante a las conversaciones suaves. Sin embargo, las palabras suaves son obviamente más efectivas que los ruidos fuertes. Me dijiste que no es doméstico. ¿Quiero atraparlo? Tan Miao se encogió de hombros con indiferencia y dijo, además, hay tanta gente yendo y viniendo en todo el muelle, ¿por qué estos agentes de policía deberían revisarlos? Es simplemente vimos algunas chicas guapas en nuestro equipo, pero no es necesario que te enseñen una lección. Nan Jue dijo con una línea negra. Está bien, está bien, acabamos de aterrizar y todos son gánsteres, así que es mejor. No te metas con la policía japonesa. Si alertas a la gente de la asociación japonesa de magia, nuestra vida será difícil. No, esa policía no ofenderá a un mago por nada. Dejó el banquillo, al igual que Tan Miao. Como se mencionó, pasaron la inspección sin problemas y entraron a la ciudad de Shikshion. Después de eso, todos estaban básicamente a salvo. A los ojos de, es imposible arrestar a las personas y pedirles sus tarjetas de identificación. Otros, son sólo un grupo de jóvenes. No puedes quedarte en hoteles ni hoteles. Requieren documentos de registro como en China. Los hoteles negros básicamente no existen en esta ciudad cerca del Océano Pacífico. Desesperados, este grupo de personas solitarias y orgullosas sólo pudo encontrar un templo a mitad de camino de la montaña. El templo los acogió porque pagaron mucho dinero por el aceite de sésamo. El templo se llama Templo Yanmin. Es un estilo de templo japonés muy estándar. La puerta de piedra está al pie de la montaña y las escaleras de mármol conducen directamente al templo de la montaña. Hay muchos creyentes aquí, a excepción de algunos monjes japoneses. Además, son sólo polizones. Frente al templo, había dos tortugas talladas en piedra. Su tamaño era comparable al de los leones que custodiaban la puerta. Todos descansaban uno tras otro, y cuando estaban a punto de dormir en una cama cómoda y sólida, tan miau. Sentado en el caparazón de la gran tortuga, mirando hacia abajo desde aquí, se puede ver toda la ciudad de Shiksion, la costa en forma de diente y el Océano Pacífico que se extiende a lo lejos. En términos sencillos, esta es una vista del mar desde la lalera de una montaña. Templo. ¿Tú, qué estás haciendo? Baja rápido. No puedes sentarte sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo puede haber peregrinos tan rebeldes? Un monje de aspecto bonito se acercó y le gritó a tan miau. Aunque no entendía de qué estaba hablando este tipo, obviamente no fue algo bueno. Tan miau saltó directamente al suelo. Ella lo ignoró y se dio la vuelta, preparándose para regresar a su residencia. En respuesta a esto, el monje se rió de nuevo, pero cuando sintió una sensación de hormigueo en su cuerpo, se rindió al instante. Aunque no podía pelear, naturalmente no permitiría que el oponente siguiera presionándolo hasta el final. Además, es muy probable que la otra parte lo esté regañando. Este tipo de cosas es obviamente intolerable. El sello del trueno emergió del suelo. El monje yacía en el suelo, retorciéndose de vez en cuando. Obviamente, no sabía qué le pasaba. Justo cuando tan miau estaba a punto de irse, una chica sencilla con una cola de caballo alta subió lentamente desde las escaleras de la montaña. La niña tiene un rostro dulce, con dos hoyuelos encantadores aunque no tiene expresión. Tiene una figura exquisita y es mucho más joven que las bellezas maduras como Jian Shaoxu y Muningsue, pero su fragilidad y delgadez me hacen sentir lástima por ella. Sin embargo, tan miau no estaba interesado en absoluto en esta chica. En el momento en que conoció a Bashia, tuvo un vago recuerdo de este lugar. Aunque no sabía mucho sobre nada más, recordaba claramente la capacidad de la chica para seducir a la gente. La niña no pareció ver a tan miau y caminó hacia arriba. Después del anochecer, todo el templo de Yan Ming estaba tan silencioso que no se oía ningún sonido de insectos. La florida ciudad costera al pie de la montaña parecía no tener nada que ver con eso. Algunas lámparas de aceite de papel grumosas estaban encendidas, balanceándose débilmente en la oscuridad. Montaña, y era muy extraño. Es fácil pasar por alto la existencia aquí. Cuando tan miau estaba aburrido, Jian Shaoxu se acercó, acercó a tan miau con familiaridad y le dijo, ven de compras conmigo tilde de compras, ¿qué compras? No dije que iba a ir de compras. Voy a comprar algunas cosas. Todavía está muy lejos de la ciudad. Soy una mujer débil y sola. Si me encuentro con alguien en el camino que tiene pensamientos irracionales sobre mi belleza, como un bastardo como Guan Yu, dime que sientes pena por mí. ¿Quieres ir? Jian Shaoxu sonrió y el aura de Zora de repente llenó el aire. Al ver a Jian Shaoxu recogiéndose el cabello, cada uno de sus movimientos mostraba el aura de Sexy Nian, ¿estás saliendo con tu hermana? Tan miau arqueó las cejas. ¿No tienes miedo de que te coma en el camino? Jeje. Jian Shaoxu sonrió, pero en lugar de alejarse, abrazó directamente el brazo de Tan miau y luego dijo, no. No tengas miedo tilde si tocas a alguien, le pediré a mi padre que te lleve de regreso y se case conmigo. Después de escuchar esto, Tan miau sacó su mano y la pellizcó. Pequeña pezuña, te lo debemos mucho. Yo, te daré primero y luego el primero. Entonces no servirá de nada incluso si estás a cargo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 186 Escoria. Desde los templos oscuros hasta la ciudad, de repente se hizo popular. Esta ciudad de Shiksiong es muy limpia. Puedes ver rampas y caminos sinugosos con una sensación de ciudad isleña especial por todas partes, así como casas dispersas construidas en ambos lados. Algunos árboles viejos, de esos en los que puedes quedarte toda la tarde, de camino a la ciudad, Jian Wu era como una mujer resentida, quejándose de vez en cuando de que Tan Miao era grosero y que Tan Miao era grosero. Miao no sabía cómo compadecerse de las mujeres e incluso decía que la lastimó cuando la mordió. Sin embargo, Tan Miao no tenía intención de responder. Se habían aprovechado todas las ventajas en este momento. Cuando ella, Jian Shaoxu, había sufrido tal pérdida, estaba bien sufrir una pérdida. Este tipo actuó como si nada hubiera pasado y la ignoró. Jian Shaoxu se detuvo y dijo como si estuviera siendo coqueto. Pero, maldito Tan Miao, me intimidas. ¿Eh? Tan Miao se dio la vuelta con una expresión de perplejidad en su rostro y preguntó. ¿Por dónde empiezas a hablar de esto? ¿Tú? Al mirar la expresión inocente de su rostro, parece que realmente le has hecho daño. Sin embargo, ya sea en el lugar donde le pedizcaron la espalda o en el lugar donde le mordieron la parte delantera, hay marcas, ¿verdad? Tengo pruebas. Al escuchar esto, Tan Miao dijo con una mala sonrisa. Ahora, déjame echar un vistazo. Bueno, Jian Shaoxu sintió que, después de todo, no era lo suficientemente bueno. No sé de quién lo aprendió. Al final, las pequeñas quejas en su corazón quedaron a un lado. Mientras caminaba hacia la calle principal más concurrida, Jian Shaoxu acaba de comprar algunos productos para el cuidado de la piel y algunos bocadillos, nada especial. Cuando estaba a punto de regresar, vi un izakaya ubicado en la intersección de dos calles no tan transitadas. Estaba respaldado por una colina elevada, con faroles colgados y tableros japoneses con platos escritos en ellos. Cuando Jian Shaoxu subió este pequeño izakaya, pareció no tener ninguna resistencia. Tiró de Tan Miao y dijo, ¿vamos a tomar una copa? Su resistencia a estos pequeños cascos no fue muy buena. ¿No es bueno estar así ahora? Cuando dos personas están juntas, ¿cuántos mordiscos y toques tienen que hacer para hacer algo que cruce la línea? Si eso realmente sucediera, Tan Miao creía plenamente que este pequeño casco sería atado y llevado a casa. Entonces, incluso si quisiera, no podría ser ahora. De lo contrario, ¿no habría terminado su elegante vida? Dije que realmente no tienes miedo de lo que te haré, ¿verdad? Jian Fox no parecía tener miedo en absoluto. Sonrió encantadoramente y dijo, eres un inútil incluso si te doy. Una oportunidad Tan Miao frunció los labios y no dijo nada. Después de negarse, los dos entraron a tomar una copa. Como resultado, mientras bebía, varias botellas tocaron fondo. La capacidad de beber de Jian Shaoxu no es mala, pero en comparación con Tan Miao, todavía es un poco menos interesante. Ya está mareado, y mucho menos este pequeño zorro. Yo, Jian Shaoxu, siempre he sido una broma desde que era pequeño. Esos perdedores realmente pensaron que me sentía atraído por ellos. Bastardo, obviamente estás interesado en mi tía, ¿por qué no confiesas tus sentimientos? Para mí. Parece que después de beber demasiado, la charla sobre la bebida también salió a la luz. Había mucho de qué hablar, ya fueran acontecimientos pasados tristes, divertidos o entretenidos, o incluso cosas sobre su hermano. Sin embargo, después de decir la última frase, el par de ojos de zorro miraron a Tan Miao, pareciendo querer una respuesta. Yo bastardo. Yo solo quiero tener sexo por nada y no quiero asumir la responsabilidad, cabrón. La boca de Tan Miao se torció ligeramente, aunque tuvo esta idea. Pero, hombre, no la tiene. ¿Tiene alguna idea especial? Tan Miao simplemente dejó de hablar y estaba listo para escuchar. Es una lástima que las mujeres estén enredadas en cosas al azar y sean realmente omnipresentes. Al ver a Tan Miao preparándose para apreciar palabras como el oro, Jian Shaoxu se sintió insatisfecho y dijo, ¿por qué no hablas? Ahora no quieres hablar. Para mí. Tan Miao dijo un poco impotente, ¿tengo la oportunidad de hablar? Entonces dímelo. ¿Cuándo te gustó? Tenía mucha curiosidad por esto. Después de todos los cálculos, los dos solo se conocían desde hacía menos de un mes. Originalmente, Tan Miao simplemente pensó que a este pequeño casco le gustaba jugar, pero hoy parece que obviamente ese no es el caso. Tal vez fue el día en que me salvaste, o tal vez fue cuando vi lo mágico que eras. No lo sé. De todos modos, simplemente me gustas. Después de que Jian Shaoxu terminó de hablar, Tan Miao dijo solemnemente, no te gustas, simplemente me admiras. Te tiras un pero. Antes de que Tan Miao terminara de hablar, Jian Fox interrumpió enojado. Si no me gustas, ¿por qué deberías molestarme? Qué mal. Cabrón, es Munin. ¿Qué tiene de bueno Shue? ¿No es buena fingiendo ser genial? Yo también puedo hacer eso. No es ciega ni tonta. Puede ver a través de los trucos de Tan Miao. Después de maldecir por un tiempo, Jian Shaoxu se acercó como un pulpo. Bebí demasiado y no pude soportarlo más, así que me quedé dormido directamente. Aunque Tan Miao murmuró que pecado. Sus manos todavía eran honestas. La levantó y se dirigió de regreso a la montaña. Por supuesto, llevar a este pequeño zorro montaña arriba requiere cierto contacto. No hay nada que podamos hacer al respecto, después de todo, la distancia a lo largo del camino no es corta. Después de regresar a su residencia, Tan Miao llevó a Jian Shaoxu directamente de regreso a su casa. Jian Shaoxu fue asignado a la misma habitación que Mu Tingin. Aunque Mu Tingin no se había quedado dormida en ese momento, la tela de su cuerpo era extremadamente delgada. Cuando vio a Tan Miao entrar directamente con Jian Shaoxu, un borracho, lo primero que hizo Mu Tingin fue vestirse y luego dijo con algo de vergüenza y enojo. Tan Miao, ¿entiendes la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Mujeres? Tan Miao le dio a Jian Shaoxu. Después de poner a Shu en su cama, se dio la vuelta y dijo, ¿No es que no haya visto tu carne antes, por qué estás haciendo tanto escándalo? La aparición de Mu Tingin ese día fue claramente visto por Tan Miao. Cuando otros reaccionaron, ese punto quedó simplemente cubierto. Y ella simplemente se dio cuenta, así que después de todo, sin ningún halo, simplemente se estaban uniendo a la diversión. Mu Tingin originalmente pensó que ninguno de ellos lo había visto, pero escuchó lo que dijo Tan Miao. Fue entonces cuando me di cuenta de que este pequeño ladrón me había descubierto. ¿Tú quién es ella, Mu Tingin? Ahora la generación más joven de la familia Mu es el foco del entrenamiento. La identidad de Tan Miao quedó clara mucho después de su llegada. Es sólo un tipo sin antecedentes. Tener un gran talento es muy deslumbrante, pero después de alcanzar un alto nivel, no hay apoyo detrás del escenario. Siempre será un mago de alto nivel y es casi imposible seguir progresando. Después de todo, lo que se necesita ahora es más que talento. Los recursos son lo más importante. Por lo tanto, después de entender todo, no tenía nada de qué alegrarse cuando Tan Miao dijo esto. En cambio, me sentí infeliz. Inmediatamente, Mu Tingin dijo enojado. Fuera. Tan Miao no tenía intención de quedarse más tiempo. Para ser honesto, Mu Tingin realmente no tenía mucho que ver. Capítulo 187 Zao Man Yuan. ¿Tú? Después de enviar de regreso a Jian Shaoxu, Tan Miao regresó a su residencia. Tan Miao vivía en la misma casa que Zao Man Yuan. Después de verlo regresar, Zao Man Yuan se levantó. Miró a Tan Miao con una sonrisa juguetona y dijo. ¿Fuiste allí y pasaste la mayor parte de la noche? Tan Miao se encogió de hombros y respondió. No sé cómo se llama la ciudad de los pájaros. Sí. Al mirar a Zao Man Yuan pidiendo chismes, Tan Miao dijo con desdén. ¿Qué no es de tu incumbencia? A Zao Man Yuan no le importó esto y dijo. Solo dímelo, no lo dices en serio. De todos modos. ¿Sobre qué eres sincero? ¿Lo has visto antes o algo así? Zao Man Yuan todavía sonrió y dijo. Oye, no tienes que fingir que estás conmigo todavía no te conozco además. Lo olvidaste, concertamos una cita. Hagamos correr la voz al mundo, ¿de acuerdo? Tan Miao, que todavía tenía la cara fría, de repente perdió los estribos. Tan Miao se encogió de hombros y dijo. El hombrecito me pidió que me casara con ella. Pero me negué y bebí un poco. Xiao Jiú, ella simplemente me confesó afectuosamente. Jian Fox bebió. ¿Aún te negaste? Zao Man Yuan miró a Tan Miao con una mirada de odio y luego dijo después de una pausa. ¿No eres lo suficientemente bueno? Como hombre, ¿cómo puedes permitir que otros digan que no eres lo suficientemente bueno? Tan Miao lo reganó. Sal de aquí, ya no puedes hacerlo. Zao Man Yuan agregó. La identidad de Jian Shaoxo no es simple. Si tratas con ella, casi puedes huir al campo. Incluso yo no. No sé cuál es su origen, pero estoy seguro de que definitivamente no es simple. Oh. Tan Miao se interesó un poco y luego dijo. Dime, tengo mucha curiosidad por saber de dónde son estos miembros del equipo. Zao Man Yuan miró a Tan Miao como si estuviera mirando a un extraterrestre y dijo. Jian Yu, no lo mires por ser ingenuo. ¿Sabes cuál es el poder detrás de él? ¿Él lo sabe? ¿Todavía necesita preguntarte? Zao Man Yuan pensó que sí, y luego dijo. El grupo de magos del palacio, es discípulo de Pan Lai, el mago principal del palacio imperial, y uno de los diez mejores magos sagrados de nuestro país. El mago del palacio imperial es el mago más representativo. Es un grupo y pertenece a una existencia superior al tribunal de la asociación mágica. Entre ellos, la mayoría de los miembros domésticos son miembros de los magos de la corte. Tan Miao todavía entiende este sentido común. Izumen es miembro del mago de la corte. Los magos de la guardia imperial en la antigua capital están afiliados a los magos de la corte. Como rama de los magos del palacio, el proceso de selección de los magos imperiales es extremadamente estricto, y mucho menos los magos del palacio en la capital imperial. Cuando Zao Man Yuan vio que Tan Miao no tenía intención de responder, continuó presentando. Mu Tingying, no hace falta decir que ella es de la familia Mu. Nuestra familia Zao no ha tenido miedo de varias fuerzas que comienzan con apellidos, y en la familia Mu es una de ellas. Son simplemente gigantes, desde ciudades de tercer y cuarto nivel hasta Beijing, Shanghai y Guangzhou, todas tienen su gente y la mayoría de ellas poseen la mayor parte de la industria. Uno representa al ejército del norte y el otro representa al departamento militar del oeste. El chico del departamento militar del sur probablemente lo he visto y es muy fuerte si el equipo nacional solo permite que se unan dos cadetes de la academia militar. Tal vez alguien aquí tendría que ser reemplazado. Nan Ron. Es una de las familias mágicas más antiguas. Originalmente, la familia Nan Ron no debería ser tan competitiva. Todavía están muy por detrás de nosotros, la familia Zao y la familia Mu. Pero Nan Ron Ni es un mago curativo, y esto es suficiente. La familia Nan Ron confió en Nan Ron Ni para contraatacar esta vez. Me pregunto si serán ascendidos a familia aristocrática después de este tiempo. Punto. Después de hablar sobre el equipo, Zao Man Yan dijo. ¿Entiendes ahora? Las personas que vienen aquí definitivamente no son simples. Y ni siquiera puedo entender cómo es Jian Shaoxu. ¿Crees que ella puede ser simple? Tan Miao sacudió la cabeza y dijo. También dijiste que sus antecedentes son definitivamente aún peores. Simple, si ese es el caso, ¿por qué debería preocuparme por provocarla? Para las grandes fuerzas detrás de ellos, Tan Miao simplemente escuchó y no le importó demasiado. Mientras encuentre algunas bestias Totem más para pasar el rato con él, estas personas serán sólo un grupo de hermanos menores. Pero Jian Shaoxu es realmente intocable. Aunque Tan Miao no sabe cuál es la fuerza de su padre, su estatus en el país es extremadamente alto. No quería provocarla, pero Tan Miao dijo que no podía resistirse a los pequeños cascos que se burlaban de ella. Al igual que esta noche, quería demostrar que la amistad entre caballeros es tan ligera como el agua pero, ejem. Una chica naturalmente encantadora y voluptuosa que te confiesa su amor ya es peor que una bestia si puede rechazarla. Si se apega a ti y no hace nada, ¿sigue siendo normal? Después de pensarlo, Tan Miao dijo. Olvídalo, no quiero pensar más en esto. No puedo dormir de todos modos, así que te llevaré a buscar una oportunidad. Tal vez pueda salvarte la vida. En el futuro. Hermano, esto es tan tarde en la noche. ¿Por qué estás buscando una oportunidad? Zaomangian frunció los labios y dijo. Además, no creo que hayas estado nunca en R, ¿verdad? Solo dime si lo quieres. Al mirar la expresión de Tan Miao, no parecía que estuviera bromeando, y Zaomangian estaba realmente conmovido. ¿Cómo no dejarse tentar por las cosas buenas? Pero si realmente existiera tal cosa, ¿cómo podría Tan Miao estar dispuesta a dársela a sí misma? ¿No huele bien si lo guardas para ti? Como dice el refrán, los hermanos han ajustado cuentas, ¿verdad? Pero aún así no pudo evitar preguntar. ¿En serio? ¿Necesito mentirte? Si no supiera que es adecuado para ti, lo habría tomado yo mismo. El recipiente espiritual demoníaco que tiene alguna conexión. Con Baxia es, en última instancia, una defensa. Es útil, pero para alguien con pleno rendimiento como él, se puede decir que es inútil. También fue por esto que Tan Miao decidió que era mejor entregárselo a Zaomangian y dejar que lo sostuviera para salvar su vida. Está bien, hermano, te creo. Después de decir esto, Zaomangian comenzó a vestirse. Después de un rato de crujir, Zaomangian, la zorra, estaba completamente armada. Luego, Tan Miao llevó a Zaomangian hacia la montaña trasera. Está tan familiarizado con el camino que, naturalmente, no es porque haya estado aquí antes. Es sólo por la guía de Baxia. De hecho, Tan Miao tenía mucha curiosidad, como recipiente del santo patrón Totem, ¿por qué terminó aquí? Además, fue colocado en tal templo. Tan Miao no podía pensar con claridad, así que nos molestó en pensar en eso. De todos modos, esto ya iba a volver a manos de los chinos. El camino en la montaña trasera era más largo de lo esperado, y las linternas de piedra a ambos lados del camino estaban cubiertas de maleza. Incluso algunas ramas exuberantes se habían extendido hasta el camino, cruzando y bloqueando su ruta. Sin embargo, esto no es nada frente a las llamas. Tan Miao resolvió fácilmente todos los obstáculos en el camino. Capítulo 188 El barco de Baxia El camino comenzó a subir la lalera de la montaña. En una plataforma alta que se extendía hasta el borde del valle, Tan Miao vio un edificio de ladrillo muy antiguo. Estaba escondido bajo el espeso dosel de árboles y bloqueado por malezas y árboles. Es posible que Tan Miao no hubiera podido descubrirlo si no fuera por la vagaría de su jefe. Después de llegar al lugar, Tan Miao limpió todas las malas hierbas aquí con un fuego. Después de esta limpieza, la casa en ruinas finalmente quedó al descubierto en su totalidad. Es un templo abierto, muy pequeño, con tres escalones, una terraza y luego el salón principal. Tan Miao y los dos caminaron directamente, mirando algo cubierto de polvo en exhibición en la sala principal, Shuatilde. Debido a que el polvo aquí era demasiado espeso, Tan Miao usó un ligero atributo de viento mágico, barrido. Cuando sopla una brisa, emerge un pez de malera. Lo extraño es que originalmente se suponía que el pez de malera era liso y se usaba para emitir sonidos, pero la cubierta del arco del pez de madera está llena de rastros. Las huellas se entrelazan regularmente y hay patrones extraños en las pequeñas rejillas entrelazadas. La escritura no parece japonesa, parece caracteres mágicos más antiguos. Tan Miao miró a Zaomangian junto a él y dijo, recógelo. Este es un recipiente. Puedes convertirte en un verdadero mago de caparazón de tortuga en el futuro. ¿Qué? Confusión. Luego dijo, hermano, ¿estás bromeando? Me sacaste en medio de la noche solo para encontrar un pez de madera así. Tan Miao se encogió de hombros y dijo, ¿sabes qué es un tótem? ¿Has oído hablar de algunos? La familia de Zaomangian es tan rica como cualquier otro país. Es algo de registros antiguos. Por supuesto, todo el mundo sabe algo. Y casualmente, vi algo de este tipo. Tan Miao realmente no esperaba que este tipo realmente supiera esto. Elogió. No está mal, déjame decirte, este es un recipiente relacionado con el tótem. Puedes convertirte en un guardián del tótem y obtener su reconocimiento. En el futuro, estarás protegido por un padre de nivel monarca. Al escuchar lo que dijo Tan Miao, Zaomangian sintió un poco de curiosidad. Obviamente era la primera vez que Tan Miao venía aquí con él, entonces, ¿cómo sabía que había una llave del tótem aquí? Además, este pez de madera de apariencia ordinaria no parece algo poderoso, ¿verdad? Zaomangian lo pensó y lo tocó directamente con la mano, pero este pez de madera era realmente extraño. En realidad, soltó un hilo amarillo brillante. Estos hilos se transfirieron rápidamente a los dedos de Zaomangian, y Zaomangian inconscientemente lo retrajo. ¿Restringido? Zaomangian miró este pez de madera desechado con confusión en su rostro. En un instante, sus ojos se iluminaron. Con recursos económicos tan grandes en la familia, los descendientes directos a los que enseñaron no deben ser tontos que sólo saben jugar con modelos jóvenes. Tan Miao extendió la mano, tomó el utensilio y luego dijo, olvídalo si no lo crees, papá decidió no dártelo. Zaomangian dijo apresuradamente, no. No lo hagas. En este momento, se estaba muriendo de dudas, por supuesto, Zaomangian tampoco se lo esperaba. Tan Miao, un avaro, en realidad le dio un dispositivo tan poderoso. Finalmente, después de mucho trabajo por parte de Zaomangian, Tan Miao finalmente le dio el utensilio. Al día siguiente, todos se levantaron temprano, hicieron las maletas y gastaron mucho dinero para permitir que los viejos monjes usaran sus identidades japonesas para comprarles a todos un tren a Tokio. Después de todo, si no ganas dinero, eres un tonto. Después de subir al tren, la vía discurría a lo largo de la costa. Tan Miao asomó la cabeza por la ventana para disfrutar del paisaje que pasaba por la ciudad de Shixion. En cuanto a si los monjes vivirán o harán sacrificios al cielo en el futuro, no tiene nada que ver con él. Después de todo, es el negocio de la propia familia de R. Él no es Aoyuman ni Astro Boy, por lo que no hay necesidad de atravesar esta agua fangosa. El tren se dirigió gradualmente desde la zona costera hacia el continente. Las montañas continuas parecían azules y moradas a ambos lados de la vía del tren. Las montañas en Japón estaban relativamente limpias y el aire era mejor de lo esperado. Es más fácil viajar en tren que en barco. Al menos puedes dormir allí cuando estés cansado. Sin embargo, Tan Miao no era el tipo de persona con sueño, y sin una niña en sus brazos, ¿qué más podía hacer para dormir a plena luz del día? Mirando a Mu Tingying, que le debía millones, y a Jian Shaoxu, que hacía pucheros para expresar su insatisfacción, Tan Miao preguntó con cierta confusión. ¿Por qué ustedes dos me miran así? Parece que les he hecho algo. ¿Lo mismo Mu? Tingying resopló y giró la cabeza hacia un lado con mucho orgullo. Y Jian Shaoxu se quejó. Bastardo, ¿no dijiste que no bebes? Antes de que los dos entraran al pav ayer, Jian Shaoxu claramente le preguntó si sabía beber. Como resultado, Tan Miao se encogió de hombros y dijo. Solo dije que no bebo mucho, pero no dije que no sé beber. Tú, Jian Shaoxu apretó los dientes y miró a Tan Miao. Aunque bebió demasiado, todavía tenía algunos recuerdos, pero todavía quedan algunos. Afortunadamente, no había nadie más que Tan Miao. De lo contrario, le daría vergüenza seguir sentada aquí. Al mismo tiempo, Jian Shaoxu miró a Mu Tingying con curiosidad, luego miró a Tan Miao y preguntó. ¿Me enviaste de regreso a mi residencia? Preguntó Tan Miao, de lo contrario, tú, ella. Pareció entender algo, señalando a Tan Miao y luego a Mu Tingying. Mu Tingying no quería que sucediera nada malo, así que se apresuró a decir. No pienses demasiado, simplemente me disgusta a la gente tan descortés. Dijo Tan Miao al mismo tiempo. ¿En qué estás pensando? Su pequeño cuerpo, ¿cómo puedo fijarme en ella? Mu Tingying, que ya estaba muy infeliz, parecía aún más fría en este momento. Después de todo, Tan Miao era demasiado intimidante. Sin embargo, Tan Miao no tenía intención de seguir burlándose de ella. En cuanto a Zhao Manian, todavía estaba emocionado. Obviamente no tiene ningún interés en el contenido de su chat. En ese momento, Aijiang Tu a un lado dijo. Tenemos que ir a Osaka. Zhao Manian, quien guardó los utensilios, preguntó dubitativo. ¿No vamos directamente a Tokio? Explicó. Nosotros, nosotros. Tenemos que competir con algunas universidades conocidas en Japón. Esto es lo que los instructores han ordenado especialmente. Hay un museo nacional japonés en Osaka. Antes de ir a Tokio, primero tenemos que pasar por Osaka. Tan Miao de repente se interesó, pateando el museo. Esto es lo más emocionante. Dijo Aijiang Tu con una línea negra, ¿por qué? Tan Miao estaba confundido. Aijiang Tu agregó. Eres más fuerte que yo, así que es mejor usarlo como carta de triunfo. No recomiendo que te expongas en este momento. Capítulo 189. Muchos departamentos, voluntariosos. Como capitán, Aijiang Tu todavía tiene que pensar más. No sería beneficioso para Tan Miao revelar su fuerza demasiado pronto. Cuando comience la competencia, si alguien es el objetivo, probablemente no habrá buenas clasificaciones este año. Está listo para liderar el equipo y llegar a top 10. Por supuesto, con la incorporación de Tan Miao, Aijiang Tu incluso alcanzó los tres primeros con confianza. Eso es fácil. No uso el elemento trueno, no uso el elemento de invocación, no uso el elemento hielo y no necesito el elemento espacial. Tan Miao agitó la mano, ya que él tenía muchos elementos de todos modos. Luego dijo, ¿está bien? La boca de Aijiang Tu se torció levemente. Estaba realmente sin palabras sobre esto. Tan Miao, este pervertido, es simplemente un error en la competencia nacional. Sin mencionar los diversos sistemas que acaba de mencionar, el poder del sistema contra incendios por sí solo puede aplastar a todos los miembros del equipo. Sin embargo, una vez que ya no se utilizan tantos departamentos, depender de un solo departamento es un poco arrogante, ¿verdad? Nan Jue no pudo evitar preguntar, ¿sólo confías en un elemento fuego? Tan Miao sonrió y dijo, ¿quién te dijo que sólo confío en este elemento? También tengo el elemento sombra, y Xue Nui Xiao. Ei no puede usarlo, todavía tengo una niña. En el momento en que Tan Miao mencionó a Little Flamme Fairey, tomó la iniciativa de salir. Al ver la pequeña muñeca de porcelana, ya fuera el arrogante Mu Ting Guiyin o el infeliz Hian Shaoxu, sus hermosos ojos se iluminaron. Obviamente, no importa qué tipo de mujer sea, siempre estará interesada en las cosas lindas. Nan Jue sabía sobre la aventura de Tan Miao con Ian Ji, ¿pero cuánto tiempo había pasado antes de que Ian Ji estuviera a punto de alcanzar su largo plazo? Varias otras personas también miraron. Para ser honesto, todos tienen mucha envidia. No usan el grande, pero aún pueden jugar con el pequeño. Además, el elemento fuego de alto nivel resultó ser sólo una trompeta. Yan Jue en el costado preguntó, Tan Miao, ¿hasta dónde has practicado el elemento sombra? Al escuchar esto, Tan Miao respondió, no alto, yo. Acabo de alcanzarlo no hace mucho. Nivel 3. Varias personas miraron a Tan Miao con envidia y expresiones de celos. Incluso Mu Ningxue, que normalmente tenía frío y frío, era así. ¿Por qué me miras así? Tengo que decir que Tan Miao realmente merece una paliza en este momento. No quiere vencerlo. El sistema en la sombra acaba de alcanzar el tercer nivel del nivel intermedio. ¿Crees que esto es charla humana? Al mismo tiempo, estaban llenos de sorpresa. Cinco de los seis departamentos habían alcanzado el nivel alto. Incluso si eligieron al azar la trompeta de nivel más bajo, ¿ya era la misma que ellos? ¿Cuántos recursos de cultivo requiere esto? Tan Miao obviamente no tiene una gran plataforma de poder, y sin el apoyo de un gran poder, todos tienen mucha curiosidad, ¿cómo practica? Como resultado, todos volvieron a guardar silencio. ¿Cuánto falta para llegar a Osaka? Después de un momento, Guan Yu cambió de tema. Realmente no quería escuchar la simulación de Tan Miao. No miró a Mu Ningxue, que no estaba interesado en nada. Al igual que Guan Yu, a Zuhimin no le gustaba Tan Miao en primer lugar. Ahora que le pidieron que fingiera, naturalmente no estaba feliz de dejarlo continuar, así que dijo. Es hora de que Guan Yu también lo diga. Tiempo. Las sirenas japonesas son las más comunes. Escuché que algunas de las líneas marítimas en Osaka son famosos campos de batalla navales. Si tenemos suficiente tiempo, también podemos ir a verlos. Se dice que las escenas son muy espectaculares. No es que no le guste la pretensión de Tan Miao, es solo que no tiene muchas objeciones. Se siente un poco vergonzoso. Después de escuchar lo que dijo Guan Yu, Tan Miao aprendió más al respecto y se dio cuenta de que Osaka no era pacífica. La situación era algo similar a la de las antiguas capitales de China y que a menudo ocurrían guerras a gran escala. Los Kraken son un clan superpoderoso entre los monstruos. Este lugar es más problemático que China. Sus edificios son resistentes a los ataques. Incluso si un Kraken común pisotea la ciudad, es posible que no pueda destruir los edificios resistentes. Osaka es bastante buena, pero la más intensa es Tokio. Ese lugar es la capital más próspera de Japón, y también es la ciudad de batalla con la mayor escala de batallas navales. Kraken de diferentes razas corren a la playa día y noche, pero nunca han podido sacudir los duros escudos costeros. Tokio y Osaka. Tanto es así que Tokio y Osaka reciben muchos recursos de los cadáveres de monstruos todos los días, lo que los hace extremadamente ricos. Incluso se puede decir que los Kraken impulsaron el PIB de estas dos ciudades. Ai Jiang Tu dijo. Cuando lleguemos a Tokio, definitivamente iremos a War City, pero no iremos a Osaka. Principalmente causaremos problemas a su escuela. Jiang Yu lo pensó y dijo un poco emocionado. Sí, Battle City de Tokio es uno de los cuatro campos de batalla oceánicos más importantes del mundo. No hay nada interesante que ver aquí en Osaka. Deshágase rápidamente del pabellón nacional y vayamos a ver la gran escena. Tan Miao suspirió levemente. Su corazón ni lo miró. Jiang Yu Gao. ¿Crees que es realmente espectacular? Más que espectacular, ¿sabes cuánto mide la costa de Tokio? Puedes ver la figura del Kraken en casi cada kilómetro, incluidos los de hay muchos monstruos marinos en el océano, especialmente en el océano pacífico. Antes de que Jiang Yu pudiera terminar, Tan Miao miró. Ai Jiang Tu y los demás y dijo. ¿Qué piensan ahora? ¿Cómo está nuestra capacidad de defensa marítima nacional? Jiang Yu no entendió por qué Tan Miao de repente se involucró con su país. Ai Jiang Tu y Man Jue quedaron atónitos. Nuestro país no ha sido atacado por monstruos marinos y el poder del mar no es fuerte. Ai Jiang Tu miró a Tan Miao y dijo confundido. ¿Por qué de repente hablaste de esto? Hay tantos monstruos en este mar. No creo que nadie sepa cuántos tipos hay. Pero, ¿realmente crees que el objetivo del monstruo marino es siempre solo R? Sepa exactamente cuando el Kraken tomó medidas contra el país, su mayor enemigo en el futuro será el Kraken. Aunque era inútil para él decir esto y era solo una especulación, todavía quería darles una advertencia a Ai Jiang Tu y Man Jue. Después de todo, el poder detrás de ellos dos eran dos regiones militares. Jiang Yu dijo en ese momento. Creo que estás pensando demasiado, Tan Miao. La cantidad de monstruos marinos es docenas o cientos de veces mayor que la de nosotros los humanos. Si realmente les gusta la tierra, los humanos nos habríamos convertido en ellos hace mucho tiempo. Una colonia. El imperio demoníaco en la tierra no es nada comparado con el imperio demoníaco en el océano. Y su número sigue siendo varias veces mayor que el de los humanos. En este caso, si el Kraken realmente quiere capturar la tierra, entonces parece que los humanos realmente no tienen nada a que resistirse. Capítulo 190 Enviarte a ser una estrella. Zao Man Jan frunció los labios y dijo. No digas que los humanos somos tan débiles. Si realmente lo hubiéramos dicho como tú, nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. Tan Miao suspiró y dijo. Sí. No lo estamos. Débil, pero si realmente tocamos hay cientos de miles o incluso millones de demonios. Incluso si la fuerza personal de uno es fuerte, ¿qué pueden hacer? Sin embargo, pocas personas no se sintieron demasiado conmovidas por lo que dijo. Tan Miao estaba indefenso, pero no tenía nada que deciros a que llegará pronto. Dijo Jian Shaoxu con entusiasmo en este momento. No tenía mucho interés en el Kraken. Su única emoción era comer e ir de compras. Además, a juzgar por su apariencia, parece venir a R-Ben a menudo. De lo contrario, ¿cómo podría hablar japonés con fluidez? Cada vez que habla japonés auténtico con una mirada tan encantadora, Tan Miao quiere tener una conversación en profundidad con ella. Vamos, yo tomaré la iniciativa. Ve y come comida deliciosa. Jian Shaoxu vio que ya no quería descansar y se dirigía hacia el paraíso de la comida con algunas chicas del brazo. Las chicas del equipo parecían todas amantes de la comida cuando se mencionó así la comida, se olvidaron de que habían venido a Osaka a jugar gimnasia y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron de la estación de tren sin dejar que las siguieran, molestando. El romance de sus mujeres, Tan Miao estaba un poco indefenso con el funcionamiento de este pequeño casco. Cuando pretendía ser genial, sin una chica, ¿qué sensación de logro tendría? Al mirar la mirada desinteresada de Tan Miao, Zao Manian sonrió y dijo, el Museo Nacional probablemente esté vinculado a la universidad. ¿Todavía te preocupa que no haya chicas en la universidad? Cuando escuchas esto, ¿por qué no te interesa? Fue como recibir una inyección de sangre de pollo al instante. Vamos, vamos. La ubicación de la capital nacional de Osaka es un poco interesante. Está sobre dos montañas una encima de la otra, a unos 7 u 8 kilómetros de la costa. La montaña Wang son dos montañas con formas muy similares. La superficie de la montaña es accidentada y la pendiente es empinada. El camino rodea la ladera de la montaña de vez en cuando, se pueden ver algunas curvas con acantilados a 180 grados. El pabellón nacional está en la cima de la montaña, también conocido como pabellón Shuangzhou. Desde la distancia, parece dos castillos de color blanco grisáceo en la montaña, y entre los dos pabellones de la ciudad hermana, también hay una torre de madera suspendida. El alto acantilado. Solo hay un corredor y un camino de montaña, así que si quieres llegar a una torre de vigilancia, solo puedes pasar por el corredor del cielo. Este pabellón Shuangzhou es un lugar famoso en el país y en el extranjero, pero es inesperado que el pabellón nacional original se haya instalado aquí. Mirando el pabellón nacional frente a él, Jianyud hizo con emoción. Los aleros del pabellón Shuangzhou son en realidad torres de observación. Mirando hacia el sur desde aquí, puede tener una vista panorámica del campo de batalla marítimo más intenso de Osaka, por lo que muchos de nuestros líderes militares todos ellos también viven aquí. No esperaba que el pabellón nacional de Japón fuera tan impresionante. El impulso es inútil, les daré una paliza más tarde, a los hombres y a las mujeres, jeje. En cuanto a Tan Miao, con una expresión miserable en su rostro, varias personas volvieron la cabeza y miraron a un lado. Incluso Zhao Manian también dijo con una sonrisa juguetona. Usas tu fuerza, yo usaré mi apariencia. Sí. Después de responder las palabras de Zhao Manian, siempre sintió que cuando escuchaba estas palabras, ¿por qué sentía ese algo? ¿Le pasaba? Cuando llegaron al muro de piedra, custodiando la puerta había dos magos nacidos en R que vestían túnicas de guerreros nacidos en R. Cuando vieron a Tan Miao y al grupo de jóvenes, inmediatamente miraron fijamente, sintiendo que habían irrumpido en un área prohibida. Mismo. Oye, eres china, ¿verdad? Una mujer joven que vestía un kimono se acercó con un paraguas de flores y preguntó en tono interrogativo. Utiliza un lenguaje internacional, que todos pueden entender. La mujer con kimono se acercó con pequeños pasos. Originalmente, el kimono debería poder encarnar fácilmente la elegancia, la sabiduría, la gentileza y la amabilidad de las mujeres japonesas, pero esta mujer no era tan amigable. De repente cerró el paraguas de flores que tenía en la mano y se fue. Se acercó pesadamente. Pinchó el suelo y señaló al grupo de ellos con la otra mano. ¿Cómo sabes que somos chinos? Tan Miao se sintió un poco confundido. Lógicamente hablando, se veían igual que el propio R, y la chica no los escuchó hablar en chino, entonces, ¿por qué asumiste que eran chinos? Ustedes, los turistas chinos, nunca han conocido la etiqueta. ¿No viste un cartel que prohibía los recorridos cuando estabas al pie de la montaña? Eres analfabeta, ¿verdad? Altos fuecos de malera. Mostró su rara estatura e incluso miró a personas como Tan Miao con orgullo y desdén. Tan Miao instantáneamente se enojó por su impulso arrogante y dominante. Tan Miao inmediatamente dijo en mal tono, ¿quién te dijo que papá vino aquí a viajar? No tienes que venir a este tipo de lugar fantasma para viajar. Al escuchar esto, la mujer del kimono de repente se enojó un poco, pero ella todavía dijo, ven aquí a trabajar y divertirte. Ni siquiera los chinos con identidad japonesa, bajan de la montaña rápidamente o los arrojaré uno por uno. Después de escuchar esto, no sólo Tan Miao estaba infeliz, sino que también se sintió infeliz. Ai Jiangtu y los demás también estaban extremadamente descontentos. Todos aquí son jugadores monstruosos seleccionados de las principales universidades chinas. No hay nada más, pero tienen absoluta arrogancia y capital entre sus padres. Esta mujer nacida en R surgió de la nada. Simplemente menosprecia a los demás y también deja en claro que desprecia a los chinos. Hace que parezca que su nacido en R es un lugar sagrado y a los chinos les encanta publicar. Aquí. Al ver que estas personas todavía estaban inmóviles, la mujer del kimono no pudo soportarlo más. Los señaló y dijo, el pabellón Shuangzhou es un lugar sagrado en Osaka. No traigan su aire sucio y sucio aquí. Salgan. De aquí. Al escuchar esto, Tan Miao replicó directamente. Sangua maloliente, ¿a quién llamas sucio? Lo creas o no, demoleré estos dos pabellones de piedra rotos tuyos ahora mismo. Y tú, pezuña coqueta, lo haré. Darte una buena paliza primero y luego. Finalmente. Ai Jiangtu y otros sabían que Tan Miao era muy poderoso, pero ¿quién hubiera pensado que este tipo podría ser tan cruel? ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. Cuando la mujer del kimono escuchó esto, estaba tan enojada que su pecho se agitaba violentamente. Sin mencionar que se veía un poco magnífica. En respuesta a su enojo, Tan Miao parecía desdeñosa. Provócame. Si me enojo, te daré una mierda primero y luego te enviaré a convertirte en una estrella. Al escuchar esto, Zao Man Yan y otros le dieron el visto bueno a Tan Miao. Sin mencionar que, en términos de cine y televisión, este país es amado por una gran cantidad de hombres dentro y fuera del país. ¿Parece bueno ser una estrella? Especialmente cuando vio a la mujer del kimono extendiendo las manos, extendiendo lentamente sus delgados brazos de color blanco lechoso detrás del cuello y retorciendo lentamente su cabello suelto. Cuando tenía el cabello suelto, el rostro de la mujer no se podía ver claramente. Cuando se lo puso, su delicado rostro quedó completamente revelado. Era una belleza con una apariencia sobresaliente, y un par de colgantes de plata la resaltaban. Piel lechosa. Sería una pena que esta mujer no fuera una estrella. Y un pensamiento extraño surgió en la mente de Tan Miao. Capítulo 191 Arrogante y Dominante. HNPH. La mujer vestida con kimono ya se había recogido el cabello negro, mostrando ese tipo de frialdad y arrogancia y no más. Asimismo, había una intención asesina en sus ojos. Miró a Tan Miao y dijo, te arrepentirás de haber dicho esto. El aire se volvió inexplicablemente más frío y algunas ramas y enredaderas extrañas aparecieron gradualmente en el suave mármol gris a los pies de la mujer del kimono. Sin saberlo, estas ramas y enredaderas se han vuelto más numerosas y se puede ver que están entrelazadas para formar un pétalo de cinco pétalos de más de un metro de ancho. Cada uno florece como un platicodón y se distribuye debajo de la parte inferior del cuerpo de la mujer del kimono. Levantó a esta mujer de inmediato. En el momento en que la mujer tomó medidas, Tan Miao reaccionó. Esta chica parece ser profesora aquí. Sin embargo, sé que Tan Miao no tiene miedo en absoluto con cascos tan pequeños. Un aura helada surgió a su alrededor y, en un instante, las ramas y enredaderas que acababan de comenzar a extenderse por el suelo retrocedieron. Como conocía la identidad de la otra parte, Tan Miao naturalmente no tenía intención de confiar en él. Aunque esta mujer parece tener aproximadamente la misma edad que ellos, debe ser porque bebió demasiada leche. ¿Quién sabe cuántos años tiene? Naturalmente, no puedes reprimirte si empiezas una pelea con este tipo de mujeres. Chisaki, detente. Justo cuando los dos estaban en guerra entre sí, una voz ronca vino desde el pabellón de la Guardia Oeste. La mujer del kimono ya estaba tan enojada que tenía frío. A juzgar por su carácter, debe ser el tipo de persona que no tendría ningún escrúpulo, pero cuando la voz sonó de nuevo, con una severa reprimenda, el aura de la reina de la jungla. La mujer del kimono se disipó rápidamente. Tan Miao dijo con desdén. Eres un cobarde, ven y pelea. Si pierdes, espera hasta que tu padre te envíe a convertirte en una estrella. Tú esa mujer del kimono realmente quiere ignorarlo y pelear. Después de todo, Tan Miao era demasiado intimidante. Por supuesto, mientras estaba enojada, se olvidó de que ella era la que estaba buscando problemas en primer lugar. En ese momento, salió un anciano duro con barba, su rostro estaba lleno de gloria y griega. No todo el cabello era gris, su espíritu sería comparado con el del joven. No mucho peor. Presumiblemente fue este anciano quien acababa de hablar para detenerlo. Después de que el anciano se acercó, lo ocultó. Chisaki, ¿por qué no puedes cambiar tu temperamento después de varios años? ¿Acabas de emitir una orden de desalojo sin preguntarles? Los hermosos ojos de Mochizuki Chisaki se llenaron de fuego y él respondió. ¿Qué es lo bueno? ¿Preguntado? Luego señaló a Tan Miao y dijo. Este bastardo está lleno de lenguaje soez, maldita sea. El anciano barbudo se acercó a la mujer del kimono y la miró. Todavía tenía alguna idea de cómo sería su hija. Es por eso que primero lástimas a la gente. Está bien, deja de perder el tiempo. Deberían ser nuestros distinguidos invitados. Después de que el anciano terminó de hablar con ella, miró a Tan Miao y a los demás. Mochizuki Chisaki, por otro lado, emitió un zumbido frío, con los ojos llenos de desdén y al mismo tiempo bastante enojado. Después de todo, Tan Miao en realidad dijo que ella era ese tipo de persona. Maldita sea, me temo que no podré desahogar mi ira incluso si me hacen pedazos. Tan Miao miró los altibajos de Mochizuki Kianxun. Luego miró al anciano y dijo sin ningún cumplido en su tono. Viejo, tu chica es realmente ignorante. Afortunadamente, llegaste temprano, de lo contrario su hermoso rostro sería, ella no está garantizada y si no puede vencerme, la enviaré a ser una estrella. El anciano obviamente no se dio cuenta del significado de estrella y dijo con una sonrisa, es bueno. Para ser una estrella, jaja, deben ser miembros del gobierno chino que están aquí para practicar. Contando el tiempo, debería ser el momento. Al escuchar esto, Mochizuki Chisaki estaba tan enojado que sus fuecos estaban a punto de romperse. Después de escuchar la pregunta del anciano, Ai Jiangtu, como capitán, también se acercó y le entregó su tarjeta de identidad al duro anciano. El anciano no miró la placa, lo que confundió mucho a Ai Jiangtu. Dijo, ¿por qué no la revisas? ¿No tienes miedo de que nos hagamos pasar por nosotros? No creo que nadie sea tan estúpido como para hacerse pasar por un jugador nacional. Ven a desafiar a los hombres fuertes de nuestro pabellón de doble guardia, respondió el anciano con una sonrisa. Ai Jiangtu parecía un poco cruel y dijo con voz fría, parece que el anciano tiene mucha confianza en su gente. Tan pronto como Ai Jiangtu terminó de hablar, otro hombre de cabello rubio salió por la puerta. Obviamente escuchó la conversación hace un momento. Sonrió con mucha confianza y le dijo a Ai Jiangtu, mirando a toda la R, solo hay unas pocas personas que pueden competir con nuestro equipo de doble guardia. ¿Cómo podríamos no tener esto? Confianza. Si eres real o falso, peleemos y veamos cuántas rondas puedes aguantar. Oh. Tan Miao salió, frunció los labios y dijo, eso es lo que dijiste, R. ¿Están todas las personas en esto? Inútil la academia. Tú el hombre de cabello rubio de repente se quedó sin palabras. Aunque esto es un hecho, si lo admite, ¿no significa que no hay nadie en R? Si no lo admite, ¿significa eso que simplemente fingió estar pitando? Wang Yiwei Mingian vio que Tan Miao tenía dientes y labios afilados, por lo que no quiso pitar más, así que vino al rescate y dijo, primero dejemos que nuestros invitados tengan un lugar de descanso, descansen, haré arreglos para la competencia, y puedes hacerlo antes. Como buen maestro, llévalos a nuestro pabellón Shuangzhou a dar un paseo. Después de decir esto, el anciano indicó a Tan Miao y a otros que entrarán. El estatus de China en el mundo no es bajo. Después de todo, el territorio de China es tan grande que se puede comparar con estos pequeños lugares. También es por esto que incluso el anciano tiene que ser educado cuando se enfrenta a los miembros del equipo nacional chino. Incluso si hubiera una competencia, no se atrevería a mostrar una mala actitud. Por supuesto, quienes saben que Waxia es tiránica ya pertenecen a la generación anterior. Y porque en los últimos años, los verdaderos peces gordos del reino de Waxia han estado a cargo de las relaciones fronterizas en varios lugares, y algunos políticos en el mundo están relacionados con super magos, lo que hace que los perros y gatos sientan que el reino de Waxia no es fuerte. Sucedió antes. Cuando algunas personas entraron, pasaron junto a Mochizuki Kiangsun. Tan Miao se detuvo y dijo en tono autoritario, por cierto, tenemos algunas compañeras. Llegarán más tarde. Puedes esperarlas aquí. Tráelos. En cuanto a tu cara, no me importará lo que pasó antes. La voz de Mochizuki Chisaki estaba llena de ira, incluso si no fuera por las líneas negras en su cabeza. Si los ancianos estuvieran aquí, ella lo haría. Ya quiero actuar. Mirando a Tan Miao, dijo palabra por palabra. ¿Crees que soy una sirvienta? Tan Miao asintió y luego dijo. Escucha tu tonto acento. Si no sabes qué decir, no lo digas. Bueno, ni siquiera pienses en ser una estrella. Incluso si aparezco en persona, no podrás volverte popular después de escuchar lo que dijo Tan Miao. El hombre de cabello rubio lo miró con expresión poco amable. Tan Miao, naturalmente, lo notó, pero no todos los gatos y perros pudieron hacer que le importara. Esta perra es como Zaomanyan, parece una debilucha a primera vista. Este cabrón todavía quiere competir consigo mismo. Obviamente no se lo merece. No era su propio país, pero a Tan Miao no le importaba en absoluto y dijo directamente. ¿Qué estás mirando, debilucho? Por supuesto, no estaba buscando problemas estúpidamente, pero lo sabía. La protección del país, a la gente aquí no le importaba en absoluto. Después de todo, si puedes convertirte en miembro del equipo nacional, todos deben ser ricos o nobles. El hombre rubio simplemente le dio a Tan Miao una mirada enojada, luego se dio la vuelta y abrió el camino. Capítulo 192 El hablador fuerte. Por parte del equipo nacional, Ai Jiang Tu y los demás dijeron que no podían involucrarse en tal escena. Tan Miao, una persona que hablaba rápido, fue quien les dio la gran charla. Se estima que incluso si se quedan quietos, es posible que no puedan soportarlo. Después de ingresar al pabellón de la Guardia Oeste, la base de todo el castillo de la Torre de la Guardia comenzó a elevarse, y la depresión entre el muro y la base se convirtió en ríos y lagos, distribuidos irregularmente alrededor del pabellón de la Guardia Oeste, excepto hacia el acantilado. Y lagos de un lado, pero los hay de los otros tres lados. El agua de los ríos y lagos es bastante clara. Puedes ver algunas hojas caídas flotando sobre ella, puedes ver las piedras bajo el agua e incluso puedes ver la sombra de las hojas reflejadas en las piedras. El agua debería ser muy profunda, pero es tan clara que parece tan poco profunda como un arroyo. Hay un corredor de madera sobre el agua, que se extiende directamente sobre el agua, dando vueltas y vueltas. Se necesita un tiempo para caminar directamente hasta el pabellón inferior del pabellón Shishou. El pabellón de guardia está dividido en tres escaleras, superior, media e inferior. Hay muchos pasillos en el pabellón inferior, que están conectados aquí y allá. Es tan complicado como un laberinto. Hay casas de castillos simétricas y cercanas. Del Este, Oeste, Sur y Norte. Sin alguien que te guie, realmente no puedes saber cuál es cuál. Siguiendo los pasos entre las salas del castillo, se puede acceder al pabellón del medio. Hay de todo en el pabellón del medio, incluido un museo, una biblioteca, un campo de entrenamiento, una sala de meditación, una sala de enseñanza, una sala principal, un palacio, una sala de herramientas, una sala de fundición, una farmacia, todos ellos. Son de alta gama. El pabellón superior es una sala de conferencias militares, una torre de vigilancia, una galería de guardia, una torre del círculo mágico, etc. A excepción de algunos gigantes de peso pesado en Osaka y los maestros que custodian el pabellón, nadie más puede ingresar al pabellón superior. Lo más impactante sigue siendo el pabellón del medio. Realmente hay todo tipo de instalaciones lujosas en su interior. Definitivamente es el lugar perfecto para que los magos practiquen. Debido a que el hombre rubio y Mochizuki Chisaki no estaban contentos con tan miau, solo les dieron un recorrido superficial. No les tomó mucho tiempo caminar en dirección cercana al acantilado. La vía aérea suspendida entre las dos montañas pasa directamente desde un gran pabellón de vigilancia en el pabellón superior. Si a nadie se le permite ingresar al pabellón superior, esto significa que el pabellón de la guardia este en el lado opuesto de la montaña también está prohibido. Lo más importante es que lo que hay entre las dos torres hermanas no es un corredor, sino un puente colgante de izquierda de derecha. En otras palabras, se debe colocar un puente colgante en el pabellón de la guardia oeste y un puente colgante en el pabellón de la guardia este, de modo que se pueda pasar por completo todo el corredor que cruza el arroyo de la montaña y los acantilados. Jian Yu preguntó, la torre de vigilancia de enfrente no está abierta al público. Esa es una zona prohibida. Tan miau chie podría decir, es un desperdicio de recursos establecer un buen castillo en un lugar donde nadie puede poner un pie. El rubio lo ignoró, mientras Mochizuki Chisaki decía fríamente, si te acercas a ese lugar, morirás, pero espero que lo intentes. Después de escuchar esto, Tan miau respondió, mujer venenosa, don no sabes, deberías ir a saludar a mi amiguito ahora? Tú. Mochizuki Chisaki sintió que estaba a punto de explotar, y un fuego desconocido seguía estallando en su cuerpo. El rubio obviamente no pudo quedarse más y dijo con voz fría, ya casi te he dado un recorrido. Te llamaré durante la cena. Puedes hacer lo que quieras por el resto del tiempo. Después de decir eso, se fue. El rubio se fue y Chisaki Mochizuki perdió la paciencia. Originalmente, ella planeaba mirar a Tan miau y darle una advertencia. Sin embargo, cuando vio sus ojos extraños y lo miró fijamente, pensó en la estrella. Mochizuki Chisaki de repente dijo, pendejo, ¿dónde miras con tus ojos de perro? Pero su mentalidad ya había cambiado en ese momento. Al ver su expresión avergonzada y enojada pero incapaz de hacer nada, dijo provocativamente, maestro, déjeme ver si es apto para filmar un éxito de taquilla. Sin mencionar que, aparte de su temperamento repugnante, tiene una figura y un rostro bastante buenos. ¿Por qué no te doy una ventaja? Mochizuki Chisaki apretó los puños y dijo, deberías tener suerte de ser miembro del equipo nacional, de lo contrario, haré que te arrepientas de tus malas palabras. La actitud de Tan miau siguió siendo la misma. Deberías estar agradecido de que existan leyes en este mundo. De lo contrario, podrías ser disciplinado allí. Mochizuki Chisaki se dio la vuelta y se fue, y no continuó hablando con Tan miau. Obviamente, ella no era rival en absoluto. Además, esos ojos malvados parecían querer ver a través de ella, lo cual era extremadamente odioso. La cena se celebró en el pabellón inferior, donde había un gran restaurante para banquetes que parecía el salón de un castillo. Para dar la bienvenida a los miembros del gobierno chino, estuvieron presentes muchas figuras importantes del pabellón de la Guardia Oeste. Por supuesto, el mismo grupo de líderes escolares arrogantes, jóvenes y enérgicos que sirven como guardianes es indispensable. Este grupo de personas también son los mejores magos seleccionados de varias universidades y han recibido un entrenamiento especial durante varios meses para bloquear el camino de la experiencia para los jugadores nacionales de los principales países. Cada jugador del equipo nacional de cada país que venga aquí debe ser reconocido por el equipo nacional. Sólo si el equipo nacional reconoce suficiente reconocimiento del equipo nacional podrán ser elegibles para participar en el enfrentamiento de honor de Venecia. Por lo tanto, el pabellón Nisi Show de Osaka puede hacerlo. Se dice que es el primer lugar reconocido para el equipo nacional chino, sólo porque los instructores los dejaron en paz no significa que puedan hacer frente a la batalla en el salón nacional. La efectividad en combate del equipo de defensa nacional de cada país no será inferior a la del equipo nacional. Incluso algunos equipos de defensa serán más fuertes que el equipo nacional si su coordinación y trabajo en equipo son más perfectos. Hay cientos de países, pero sólo esos pueden finalmente ingresar a la ciudad acuática de Venecia. El desafío del pabellón nacional es el único camino hacia la batalla decisiva. Si el pabellón nacional no es fuerte, ¿no lo serían los equipos nacionales de todos los países? Poder pasar. Sin embargo, en opinión de Tan Miao, todos eran guardianes, por lo que, naturalmente, no eran tan fuertes. Todos son sólo hermanos menores. De lo contrario, no nos quedaríamos atrás. Durante la cena, las chicas también llegaron aquí, ya que estaban aquí para la final, todavía llevaban bolsas grandes y pequeñas con cosas que compraron en Osaka. Especialmente Hian Shaoxu, la pequeña coqueta. Su mesa está llena de artículos de lujo que compró, incluyendo ropa, zapatos, bolsos, joyas, por supuesto, cuando esta pequeña coqueta sale a comer comida deliciosa, tampoco lo hace. Olvídate de dárselo a Tan Miao. Trajiste un poco. Es muy bueno preocupándose por la gente. En particular, ella todavía estaba al lado de Tan Miao, diciéndole a Tan Miao cómo comerlo y cómo sabía. A esto, Tan Miao no se negó ni respondió mucho. Al ver el comportamiento de Tan Zade no tomar la iniciativa o negarse, los otros compatriotas varones sintieron un estallido de desprecio. Al principio, Tan Miao pensaba en los pensamientos de Muning Xue, pero a medida que pasaba el tiempo, simplemente los ignoró. Después de todo, esta mujer sigue siendo una escultura de hielo que no ha cambiado en miles de años. Parece que aparte de practicar y convertirse en un miembro formal del equipo, no le importa nada en absoluto, incluso si Tan Miao y Hian Shaoxu están cansados juntos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 193 Solo vengo a dejar huellas. Al mirar a Hian Shaoxu, un pequeño zorro, que lo cuidaba con tanta consideración, el maestro del equipo nacional japonés de Osaka en la silla finalmente no pudo evitar hablar. Es muy tranquilo. Recuerdo cuando el equipo nacional coreano vino a nuestro lugar, estás inmerso en el entrenamiento, pero todavía te hacemos pedazos. Es mejor que vayas de compras. Lo primero que haces cuando vienes a Osaka es ir de compras, ¿en qué te diferencias de las chicas normales? ¿En el mundo? Escuché al viejo R-Ben desde el lado opuesto. Lo que decían las damas, Hian Shaoxu siguió alimentándola. Soy un mago y una mujer. Es más, ustedes, los guardianes, parecen ser simplemente promedio, y lo tienen. No estuvo a la altura de mi descuido en absoluto. Hian Shaoxu no es una buena persona. Cuando vino aquí, escuchó a otras personas decir que R del pabellón Shishou era muy antipático, especialmente porque la otra parte tenía pequeños cascos y comenzó a discutir con Tan Miao, por lo que no había necesidad de que ella fuera tan educada. Era aún más contundente cuando hablaba. Después de todo, había un fuerte respaldo detrás de ella, sin importar dónde estuviera. Tan pronto como dijo esto, inmediatamente ofendió a todos los pequeños R en la cena. Sin embargo, ella no prestó atención en absoluto a los cambios emocionales de la otra persona. Todavía preguntándole a Tan Miao sobre la deliciosa comida, ¿tienes una boca fuerte, pero de qué sirve? ¿Por qué no te conviertes en la pequeña doncella de ese hombre? Una de las encantadoras guardias miró a Hian Wu, la niñera que servía. Tan Miao de la misma manera y dijo. La mujer tenía una voz nasal fuerte, pero no ocultó en absoluto la insatisfacción y el desdén de Hian Shaoxu. Al escuchar esto, Hian Fox dijo con un fuerte olor a pólvora. En realidad, comimos mucha comida deliciosa en Osaka por la tarde, como la cena. Es extraño decir que en una ciudad con comida tan maravillosa, la gente está al contrario, siempre dando a la gente una sensación incómoda, hablemos de ello esta noche y dejemos nuestras huellas en la cara, tenemos que ir a la siguiente parada, al escuchar esto, varios compatriotas varones quedaron atónitos. Luego, cada uno dio algunos bocados. Después de mucho tiempo, a excepción de Ai Jiang Tu, el hermano militar, los demás secretamente envidiaban a Tan Miao. Ahora no tenían nada para comer. Cuando se enteraron de que la dama oficial estaba a punto de comenzar una pelea, naturalmente aprovecharon la oportunidad. Esta noche aún es larga y no hay comida para comer. Si todavía estás esperando para comer alimentos secos, sería una estupidez. En el lado opuesto, el propio R, que estaba en todo el pabellón Shishou, estaba furioso cuando escuchó las palabras de Jian Shaoxu. Hablar de obtener una insignia de reconocimiento como sello en la cara es un claro insulto. La cena estuvo tranquila por un tiempo y Tan Miao se llevó a Jian Shaoxu. Mochizuki Tianxun ya se había levantado de la mesa y vio a esa perra Tan Miao tirando de Jian Shaoxu, como para desuadirlo. Reprime un poco la respiración. En su opinión, Tan Miao estaba asustada. Era inevitable que me sintiera un poco orgulloso. Sin embargo, solo unos segundos después de estar orgulloso, escuchó la voz de Tan Miao. Ustedes, las mujeres, han comido hasta saciarse en Osaka una por una, y nosotros todavía tenemos mucha hambre. Si quieren pelear, tienen que esperarnos. Lucharé cuando esté lleno. Al escuchar esto, varios compatriotas estuvieron de acuerdo. Algunos de los R en el lado opuesto quedaron atónitos, especialmente Shisaki Mochizuki, quien justo ahora pensó que debería darle un buen rato a Tan Miao y dejar de torturarlo cuando tuviera la oportunidad, pero después de escuchar lo que dijo, casi, una bocanada de sangre enojada brotó de su garganta y, al mismo tiempo, la cuchara de plata en su mano hizo un sonido de estar retorcida. Después de que Jian Shaoxu escuchó esto, se sentó obedientemente y eligió comida deliciosa adecuada para Tan Miao. Su actitud arrogante desapareció instantáneamente. Algunas personas del otro lado estaban un poco confundidas acerca de esto. Esta mujer obviamente cuesta 2 millones, 580 mil yuanes y parece alguien de estatus extraordinario. Sin embargo, ¿cómo puede una persona así alimentar a otra que lleva un traje de mil dólares? ¿Pero a quién le importe eso en este momento? El propio R en el pabellón Shisou probablemente no comió mucho y estaba lleno de ira. Son una tierra de gente talentosa. En términos de la fuerza general de los magos, están clasificados entre los mejores del mundo. Si algún país viene a su pabellón de la Guardia Oeste para discutir asuntos, no será respetuoso, educado ni hablará. En voz baja. Este grupo de personas de China son realmente buenos, son extremadamente arrogantes, nunca había visto a nadie atreverse a intimidar tanto a otros en territorio ajeno. La anciana con rostro lívido habló en ese momento. Ya que estás tan ansioso por buscar educación, no nos culpes por no entretenerte bien. Vamos, ven y prepara el campo de batalla ahora. Asegúrate de que esta competencia pueda se llevará a cabo después de la cena y el té. Todo salió bien. Inmediatamente, varias personas comenzaron a prepararse. Mochizuki Minjian todavía quería hablar, pero al ver que el asunto había llegado a un punto en el que una pelea era inevitable, simplemente se cayó. La anciana que acaba de dar la orden debería ser una mentora aquí. Los estudiantes que custodiaban el salón estaban extremadamente emocionados cuando supieron que tomarían medidas de inmediato. Especialmente el joven de cabello rubio estaba lleno de sonrisas. Era una persona con poca paciencia. Hoy, cuando guiaba a algunas personas arrogantes y groseras como Tan Miao, quería actuar. Ahora, si tienen prisa por buscar la muerte, no es de extrañar que protejan el pabellón oeste. Como guardianes, aunque no pudieron abrumar a los equipos de entrenamiento, la diferencia entre ellos no era tan grande. Y esta ligera diferencia solo se puede resaltar en el lado de la guardia. Entonces tendrá la oportunidad de reemplazar a otros. ¿Quién no querría saber que el campo de batalla de Venecia es mundialmente famoso, por lo que cada vez que desafíen el pabellón nacional, harán todo lo posible para tener una posibilidad absoluta de ascenso? En este momento, Ai Jiangtu había comido y bebido lo suficiente. No había visto antes a Tan Miao siendo alimentado. Obviamente, el capitán Ai no tiene ningún interés en cosas tan aburridas. Mirando a R al otro lado del camino, dijo. ¿Cuál es la forma de jugar? ¿Batalla 1 a 1 o en equipo? Después de escuchar esto, la anciana hizo una pausa y dijo. 1 a 1 es suficiente. Los dos. Los equipos elegirán 5 jugadores y competirán en un duelo 1 contra 1. En una batalla en equipo, se pueden descubrir los detalles del oponente. Pero el 1 a 1 es diferente. El rubio guarro fue el primero en apuntarse después de que la anciana terminara sus palabras. Maestra, déjeme hacerlo. Con un terreno tan vasto y recursos tan abundantes, inevitablemente habrá algunas ranas en el pozo. Para un asunto tan educativo. Creo que depende de mi presentarme. Es el más adecuado. En la competencia nacional del año pasado, Japón ocupó un lugar más alto que China. Por este motivo, en su opinión, son bastante buenos, mientras que el equipo chino es muy débil, por eso tienen tanta confianza. La anciana era bastante buena fingiendo. Miró al apuesto hombre y dijo. Los visitantes son invitados y elegirán a sus oponentes. Wang Yu, que ya había tenido una pelea con el apuesto hombre antes, se puso de pie y dijo. Entonces elegiré al que tiene cabello rubio. Me preocupa que no haya un saco de arena adecuado para reemplazarlo. Los instructores estipulan que no se permiten peleas internas. Estoy realmente molesto. Zhao Manian naturalmente pudo escuchar sus críticas. No es una persona de buen carácter y también tiene una herramienta mágica defensiva a nivel del alma en la mano, que es completamente digna de ser un funcionario. Incluso cuando dijo enojado. Wang Yu, puedo convertirte en un tonto ahora mismo. Wang Yu todavía parecía desdeñoso. No tomaré medidas contra ti, no quiero hacer esto por tu culpa. Como sustituto, he perdido mi preciado lugar y todavía tengo que mostrar mis talentos en Venecia, así que todavía tengo paciencia contigo antes de Disney. Capítulo 194 La imagen de Aijian llena de mendigos. Justo cuando Zhao Manian y Wang Yu estaban peleando, un discípulo se adelantó, miró a la anciana con respeto y dijo. Maestro, el campo de batalla ha sido preparado y la barrera protectora está funcionando normalmente. La anciana asintió. Luego él. Miró a Tan Miao y a los demás, y sin importar si estaban llenos o no, dijo directamente. Entonces no perderemos el tiempo, vayamos al campo de batalla. Después de que algunas personas devoraron su comida, se fueron juntos. Pronto todos llegaron al campo de batalla. La arena en forma de rombo tiene tres esquinas expuestas a una altitud de 700 a 800 metros. Aparte de la barrera invisible, no hay ni una sola barandilla. La arena en forma de rombo no es gruesa y el aspecto general es más escamoso. El fondo está sostenido por un cuerpo de piedra que se extiende desde la montaña. Un lugar de lucha tan delgado y espacioso puede ser destruido fácilmente por el poder de la magia si el material de la superficie del lugar no es lo suficientemente duro. Al parecer sintiendo sus preocupaciones, la golutuosa mujer de antes explicó. Esta plataforma Lin Dou está hecha de cristales grises. No te preocupes porque no podrá resistir tus golpes mágicos, puede romperse por completo. Lejos de poder ejercer tu poder. Durante la comida, esta mujer empezó a provocar y luego a ser criticada. Es normal que se sienta enojada. Jian Shaoxu estaba a punto de hablar cuando Tan Miao lo detuvo. Luego miró a la mujer, frunció los labios y dijo. Si es realmente malo, no tienes que pagar por ello, ¿verdad? Cuando su mentor escuchó esto, dijo con desdén. Por supuesto, solo me temo que tu escasa fuerza no será suficiente para dañarlo. Tan Miao abrió la boca y murmuró dos palabras. Basura. Sonido, su boca era extremadamente lenta. Las personas presentes no son tontas. ¿Por qué no entienden lo que quiere decir? Uno de los hombres del ejército japonés ya estaba furioso. Es decir, es mayor. Si fuera más joven, como Tan Miao, tendría que jugar en persona para hacerle entender lo que significa la humildad. La anciana también tenía una expresión de disgusto en su rostro, pero aún así contuvo su ira y dijo. Discutámoslo. En su opinión, sus defensores fueron suficientes para aplastarlos. Por lo tanto, no hay necesidad de decir tonterías, ganar es algo real. Después de todo, la conversación no se puede llevar a la mesa. Ai Jiang Tu originalmente quería llevar a todos al otro lado para sentarse y también quería discutir quién participaría en esta discusión, pero descubrió que la ira de algunas personas ya se había extendido. Para los demás él también parecía indefenso. Luego señaló a Tan Miao, Jian Shao Su y Wang Yu y dijo. Ya hemos seleccionado a nuestra gente, y dependerá de ellos tres competir con los miembros de su pabellón nacional. El hombre rubio y atrevido dijo. Nosotros. Estuvimos en el salón de banquetes antes. No dije antes que seleccionaron a cinco personas, y luego ustedes cinco nos seleccionaron al azar a cinco para competir en cinco duelos para un solo jugador. ¿No saben cómo contar con respecto a esto? Punto de regalo, Ai Jiang. Tu dijo con mucha calma. Hemos ganado tres de cinco juegos. ¿No significa eso que hemos ganado? El oficial que había estado tan enojado con Tan Miao antes tenía sus ojos brillando de ira. Mirando a Ai Jiang Tu, ¿entonces solo eliges a tres personas? Ai Jiang Tu no respondió, pero su expresión lo decía todo. Al ver la seria pretensión de Ai Jiang Tu, el propio R, frente a él, casi se echa a llorar. Esta es la competencia del gobierno mundial, de lo contrario, con la actitud arrogante de Tan Miao y su grupo, es posible que ya hayan tomado medidas y sean ejecutados en el acto. Esto simplemente no es tomarse en serio su pequeño libro sobre R. El capitán sigue siendo dominante. Jiang Ju en secreto le dio el visto bueno a Ai Jiang Tu. Esto es falso, le doy la máxima puntuación, dijo también Zhao Man Yan con una sonrisa juguetona. Punto varios miembros del equipo lo elogiaron uno tras otro. Tengo que decir que para un tipo tan honesto, no esperaba que hubiera momentos en los que estuviera lleno de pitidos y fingiera que no tenía ninguna objeción, lo cual es realmente raro. Nan Jue estaba un poco preocupado y dijo, sin embargo, esto significa que ni Jiang Shaoxun y Wang Yu pueden perder. ¿Por qué no se mencionó a Tan Miao? Eso es completamente innecesario. Con la fuerza de Tan Miao, no sería un problema ser tutor en la academia nacional. Wang Yu dijo con confianza que estaba bien. Lo mismo ocurre con Jiang Shaoxun. El primero en aparecer fue, naturalmente, Wang Yu. Confió en su equipo mágico y el poder supresor de sus semillas espirituales para derrotar al apuesto hombre. Pero el pequeño R, que es el guardián de la casa, en realidad no es tonto. Al final, perdió porque la herramienta mágica no era tan buena como la suya. Pero aún así, todavía lastimó a Wang Yu. La segunda persona en aparecer fue Jiang Shaoxun. No hay sorpresas. Básicamente no hay razón para que el mago psíquico pierda en un duelo. El impacto psíquico continuo no le da al oponente ninguna posibilidad de lanzar un hechizo. El pequeño casco llamado Koike Xiangxi debería ser bastante bueno, pero la magia espiritual de Jiang Shaoxun tenía una ventaja absoluta. Koike Xiangxi no tardó mucho en rendirse humillado. Jiang Shaoxun levantó la cabeza muy alto, sus ojos estaban orgullosos y no se olvidó de decirle algo a Koike Shoko, quien perdió. Esta es la diferencia entre los jugadores nacionales y los defensores. No uses las pérdidas de otros países. Para medirnos. Tan pronto como cayó, Jiang Shaoxun giró las caderas y regresó al equipo. Han pasado dos de los tres juegos y aún así los ganaron todos, lo que significa que Tan Miao, quien aparecerá a continuación, será una bocetada perfecta si encuentra un Ko. Pero, ¿qué sentido tiene darle una paliza a esos débiles pollos y patos? Después de que Tan Miao salió, señaló a Chisaki Mochizuki con una actitud extremadamente arrogante. ¿Qué estás mirando? Depende de ti, Chisaki Mochizuki. La última vez fue el anciano con barba quien me impidió disciplinarte. Esto tiempo en la competencia aquí no puedes huir del escenario. Mochizuki Chisaki frunció el ceño. De hecho, había tolerado las groseras palabras de Tan Miao durante mucho tiempo. Solo la idea de ser una estrella le daba ganas de explotar. Además, ahora que ha perdido dos juegos, también tiene la idea de salir al campo para darle una lección a Tan Miao. Pero después de todo, ella no es una estudiante de guardia sino una mentora. Si sube así, incluso si gana, será vergonzoso. Por lo tanto, decidió ignorarlo y pensó en secreto en su corazón. Si estamos destinados a encontrarnos de nuevo, debe darle una lección a Tan Miao, la famosa espada Wangyue, la división militar de R y la anciana Wen. Cambios en la expresión de Ian, pero al final Mochizuki Minjian se rió y le dijo a Tan Miao. Tan Miao, deberías elegir a otra persona. Chisaki es un mentor, no un estudiante. Tan Miao se encogió de hombros y dijo, no importa. Después de todo, son solo ustedes los que están protegiendo la academia. Es una pena darles una paliza. ¿Lo han pensado? Mochizuki Chisaki no pudo soportarlo más y se levantó directamente, mirando el arma ondulante. Ya sabes cómo se siente ahora. Capítulo 195 ¿Es usted la única persona de estudio dual de alto nivel? Tan Miao miró los altibajos. Se quedó atónito por un momento y no se contuvo hasta que hubo plantas por toda el área. No lo he pensado. Creo que si es así, derrotarte no serviría de nada. ¿Qué tal si agregas otra condición? Mochizuki Chisaki ahora quería cortar el cuerpo de Tan Miao en pedazos de inmediato. Incluso si no pudieran matarlo a golpes, aún tendrían que quedar lisiados. Este hombre es tan malo. Conteniendo la ira en su corazón, volvió a decir, está bien, dímelo. Si pierdes, tienes que prometerme algo, ¿qué te parece? Por supuesto, no tienes que admitirlo después de perder. Pero tú, la familia de Mochizuki, está avergonzada. No puedes decir eso. Mochizuki Chisaki no pensó que hubiera posibilidad de perder, así que simplemente asintió y estuvo de acuerdo. Está bien, si pierdes, te dejaré manejar. Eso. Originalmente, todos los demás estudiantes de la escuela R se estaban riendo. La risa también estaba llena de desprecio por Tan Miao. Sin embargo, después de que todos conocieran su identidad, Tan Miao todavía quería desafiar. Todos estuvieron un poco confundidos por un momento. ¿Podría ser que él tuviera bastante confianza en su propia fuerza? Después de que Mochizuki Chisaki terminó de hablar, salió de su asiento y subió a la plataforma Ryudao. Mochizuki Chisaki parecía inexpresivo, pero en su corazón ya estaba extremadamente emocionado. Después de todo, es raro golpear a alguien con una razón. Después de que Mochizuki Chisaki se acercara, ocasionalmente escuchó sus murmullos que mostraban claramente su desaprobación hacia él. Sin embargo, todos eran tantos de pájaros y él no podía entenderlos, así que simplemente decidió ignorarlos. Cuando Chisaki Mochizuki llegó al lugar, vio que Tan Miao todavía parecía confiado y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Esta sonrisa estaba llena de superioridad, como mirar a un payaso. Eres realmente la persona más ridícula y estúpida que he visto en mi vida. Mientras decía esto, Chisaki Mochizuki se rió. Después de que la mujer se rió, su figura caliente de repente emitió el aura de un hada, lo que hizo que el hombre inevitablemente fuerte sensación de tirarlo al suelo y rasgar el kimono que no puede ocultar el color primaveral. Tan Miao también se sintió emocionado, pero independientemente de lo que pensara en su corazón, todavía respondió de manera poco caballerosa. Solo debes recordar hacerlo por papá después de que pierdas, todavía estaba allí. Chisaki palideció en un instante. Un rastro de intención asesina surgió sin ninguna reserva. Después de todo, ¿cuándo se había sentido tan humillada? La anciana de abajo parecía sentir intenciones asesinas. Todavía le recordó. Empecemos, es solo una discusión, Kiang Su, deténgase en los puntos clave. Después de todo, el visitante es un invitado y, nuevamente, si puede convertirse en miembro del gobierno nacional, ¿cómo puede hacerlo el poder detrás? ¿Será sencillo? Por lo tanto, no importa cuán arrogantes sean Tan Miao y los demás, no pueden destruir los genios de otras personas. Después de todo, si realmente hicieran eso, no obtendrían nada bueno para comer. Tan Miao y Mochizuki Chisaki están a 50 metros de distancia. En términos generales, los magos aprovecharán la oportunidad en un duelo. Después de todo, las habilidades que los magos de nivel medio y bajo pueden usar son muy limitadas, y la mayoría de los métodos de lucha se limitan a mutuos. Bombardeo mágico. Tú vienes y yo voy, como un sistema por turnos. Pero ni Tan Miao ni Mochizuki Kiang Sun tenían prisa por moverse. Zao Yu, no aprecias la oportunidad que se te ha dado. En ese caso, entonces ven y soporta el poder destructivo de tu padre. Se burló Tan Miao cuando Chisaki Mochizuki parecía confiado en la victoria. Entonces, los elementos de llamas a su alrededor comenzaron a condensarse continuamente. Puño feroz. Entonces Tan Miao de repente golpeó el suelo y apareció una cuadrícula de nueve cuadrados. Aunque esto era sólo una magia de nivel intermedio, debido al fuego del alma King Luan, los nueve palacios de Tan Miao envolvieron directamente a Mochizuki Kiang Sun. Nueve palacios. Bun tilde. En el momento en que se acumuló el poder, una repentina columna de fuego azul se precipitó hacia arriba. Después de que Chisaki Mochizuki vio el alcance a alta habilidad, se quedó atónito por un momento y luego rápidamente quiso esconderse, Tan Miao dijo en voz baja. Sólo quiero correr ahora, es demasiado tarde. Sólo quería esconderme de Mochizuki Chisaki y de repente sintió que el Hyugong explotó juntos. Rungle en el momento en que aparecieron los nueve pilares de fuego azules, ella quedó directamente sumergida en el mar de fuego. Esta situación estaba llena de potencia de fuego, pero los jugadores de ambos lados, el mentor de R. Ben y los militares quedaron atónitos. Lo más importante fue este golpe feroz. Nueve palacios. Esta potencia y alcance me parecen un poco excesivos, ¿verdad? Al mirar el mar de fuego allí, Tan Miao no se detuvo allí. Sabía que con el fuego de su alma y el fortalecimiento de Xingzi, su poder mágico había aumentado mucho. Sin embargo, obviamente no causará mucho daño a una persona de alto nivel de agua. Efectivamente, cuando Tan Miao estaba describiendo las constelaciones, el repentino elemento agua había extinguido el mar de fuego. En este momento, la constelación de fuego de Tan Miao ya era extremadamente brillante, y el mapa estelar de 360 grados inmediatamente le dio a Tan Miao un poder de llama infinito. Se formó una nube de fuego, llovieron llamas y un rojo deslumbrante dominó el cielo. Después de caer sobre la arena de diamantes, dominó por completo el lugar de la competencia. Cada gota de lluvia de llamas puede arder en una sola pieza, y la lluvia de llamas es densa. Cuando toda la lluvia de llamas está conectada, arderá en un mar rojo de fuego. Mochizuki Chisaki, que acababa de salir del mar de fuego, quedó atrapado en el mar de fuego nuevamente. Magia de alto nivel. Varios estudiantes que custodiaban el salón se sorprendieron un poco. No les sorprendió que Tan Miao fuera un mago de alto nivel, si no tuviera ninguna fuerza, aún se atrevería a saberlo. Mochizuki Kian. ¿Aún se cuestiona la identidad de Shun? Lo que los sorprendió fue que Tan Miao pintó las constelaciones extremadamente complicadas tan rápido. Era exactamente la misma velocidad con la que pintaron el mapa estelar. El mar de fuego dominaba la arena. Fuego, esquivando constantemente, y su cuerpo no sé cuándo estaba cubierto con una armadura mágica azul. En ese momento, ya no tenía la sonrisa confiada que tenía hace un momento. Además, también siento que es difícil. Sabía muy bien que había subestimado a este SP. Las ondas de fuego se precipitaron hacia Shisaki Mochizuki una por una, pero Shisaki Mochizuki rápidamente las evitó y se retiró al borde de la arena Riosi. Aunque su armadura mágica azul es muy resistente, el fuego feroz causó cierta incomodidad en la armadura mágica. La magia de alto nivel es muy aterradora, y se puede decir que el funeral esquiflame de Tan Miao envolvió todo linda arena. Al sentir las llamas furiosas, se puede decir que la barrera protectora exterior ha sido fuertemente impactada, pero Mochizuki Shisaki no es derrotada. Ella evita inexpresivamente las olas de fuego que se extienden y es más sensible a la lluvia de llamas. Que seguían cayéndose tambalearon. Butter Splash Kanopy. En este momento, Mochizuki Shisaki ya no ocultó su fuerza. Después de ver una ola más fuerte de llamas del cielo caer por todo el cielo, rápidamente completó la constelación de agua y formó una barrera de cortina de agua. De fuego y lluvia. Cuando la barrera de agua resistió las llamas, el costado de Tan Miao cambió repentinamente de las llamas ardientes. Un aliento frío te golpea la cara. En el momento en que Mochizuki Chiang-sun giró la cabeza, se dio cuenta de que aparecían constelaciones atribuidas al hielo alrededor de Tan Miao. Las lanzas de cristal de hielo emergieron una tras otra, tan densamente que parecían cientos de ellas. Mujer estúpida, ¿crees que eres la única persona de estudio dual de alto nivel? Solo espera y hazlo por mí. En el momento en que las palabras cayeron, cientos de lanzas de cristal de hielo se dispararon hacia Chisaki Mochizuki. Capítulo 196 La fuerza de Mochizuki Chisaki. Esta vez, hubo un violento bombardeo, que dejó completamente atónitos a las personas que comían melones. Especialmente los estudiantes de R que estaban viendo el programa hace un momento, sus bocas son tan largas que probablemente puedan tragarse los puños. Desde el principio hasta ahora, parece que Chisaki Mochizuki siempre ha sido pasiva, ¿verdad? Originalmente pensé que estaba jugando trucos de mono, pero ahora, parece que la estaban golpeando y golpeando en serio. De repente, los estudiantes pensaron en una cosa, es decir, ¿cómo sería si Chisaki Mochizuki perdiera? Pensar en pedirle que haga ese tipo de cosas sería más incómodo que matarla, ¿verdad? Después de una ronda de disparos, la segunda ronda siguió con una ronda de disparos abultada. Todo el lugar era originalmente un mar de fuego, pero de repente, se convirtió en un mundo de hielo y nieve. Bam bam bam. Después de tres rondas de disparos largos, Tan Miao se detuvo y miró el lugar donde el aire frío bloqueaba su vista. Después de lanzar varias magias consecutivas de alto nivel, Tan Miao se detuvo. Mujer estúpida, tus sistemas de agua y plantas son inútiles frente a Absolute Cero. Si no tienes cartas de triunfo más poderosas, date prisa y admite la derrota, arrodíllate. Y lámelo. Al igual que los estudiantes en la sede de R, todos en el gobierno también se sorprendieron. ¿Es Tan Miao fuerte? Siempre ha sido fuerte y esto es algo que todos pueden ver. Especialmente porque puede matar a un demonio bajo su mando solo. Esto por sí solo asegura que es el ser más poderoso entre los miembros del equipo nacional. Sin embargo, parece que la verdadera especialización de Tan Miao aún no se ha utilizado, ¿verdad? Ya sabes, los más poderosos son sus sistemas de invocación y truenos, pero Tan Miao no tiene ninguna intención de convocar. ¿Ha quedado completamente aplastado? ¿Cuándo se volvió tan fuerte este tipo? Zahoman Yan miró a Tan Miao peleando en el campo con una expresión de asombro. Nunca cuestionó su fuerza. Sin embargo, nunca pensó que un mago de alto nivel sería tan vulnerable frente a él. Bueno, esa mujer fue descuidada, de lo contrario, tal vez no hubiera sido tan pasiva. Pero incluso si estuviera completamente concentrada desde el principio, ¿cambiaría el final? Originalmente, Zahoman Yan había obtenido una herramienta mágica defensiva a nivel del alma y pensó que si peleaba con Tan Miao, podría desgastarlo. Sin embargo, después de ver esta competencia, no pensó en nada. Si peleas con Tan Miao, ¿no es eso pedir una paliza? Jian Yu hizo una pausa y respondió, si fuera yo, me temo que quedaría discapacitado después de la primera ronda de magia de fuego. Ai Jiang Tu también asintió y luego suspiró, no, eres tú, ni siquiera yo puedo. Resistir tal bombardeo continuo. Realmente no sé dónde encontraron los instructores este monstruo, murmuró Wan Yu con algo de miedo. Por supuesto, a pesar de ver el terror de Tan Miao, Wan Yu no tenía intención de renunciar a la búsqueda de Muning Xue. ¿Competir con Tan Miao por amor? Ahora solo quiere escribir algo. Después de todo, es una sociedad regida por la ley. Wan Yu sintió que todavía tenía una oportunidad. Las otras personas tenían diferentes expresiones en sus rostros, y Jian Shao subitorió como una pequeña fan. Obviamente, Tan Miao se ha adaptado perfectamente a sus gustos en todos los aspectos. Lo único malo es que es demasiado despreocupado. Sin embargo, con el encanto de Jian Yu, todavía tiene mucha confianza en manejar a Tan Miao. Crack tilde. Justo cuando todos tenían opiniones diferentes, se escuchó un sonido rompehielos. Luego, se agitó un largo látigo de serpiente de agua con un sonido de pop tilde, y el objetivo era, naturalmente, Tan Miao. Sin embargo, incluso si Tan Miao no prestó atención a la situación de la otra parte todo el tiempo, todavía tenía la capacidad de reaccionar. En el momento en que llegó el látigo de la serpiente de agua, lo esquivó. Lavado tilde tilde en el momento en que Tan Miao saltó, el agua de repente se extendió por todo el campo. Tan Miao, quien saltó en el aire, se quedó atónito por un momento cuando vio esta escena. Nivel avanzado 2. Dominio del agua. Después de murmurar, en el momento en que bajó, un carambano se disparó hacia el cielo y Tan Miao se paró directamente. Sobre el hielo. Y la niebla también se disipó, y Mochizuki Chisaki se quedó allí flotando en el agua. Eso sí, todavía queda una planta a sus pies. En ese momento, Chisaki Mochizuki estaba como antes, sin demasiada vergüenza. Por supuesto, su energía mágica se consumió mucho. La ronda de fuego de Tan Miao acaba de consumir todo su equipo mágico defensivo, y también usó mucha magia de defensa del agua para resistirlo. Mochizuki Chisaki ya no tenía el desdén anterior, pero miró a Tan Miao con atención. Aunque tienes una boca mala, de hecho eres muy fuerte. Pido disculpas por mi desdén anterior. Tan Miao interrumpió directamente. ¿Qué estás diciendo tonterías? ¿Quieres admitir que perdiste? Tu Mochizuki Chisaki solo quería elogiarlo con algunas palabras, pero después de escuchar lo que dijo Tan Miao, sus palabras desaparecieron instantáneamente. Luego dijo con voz fría. Incluso si muero, Chisaki Mochizuki, no iré en contra de lo que dije. No lo hagas. Si no puedes permitírtelo, olvídalo. No seas así. Obstinado. No estoy enamorado. Necrofilia. Mochizuki Chiang-sun escuchó esto y dijo enojado. Estás buscando la muerte. El cuerpo de Tan Miao. Esta poderosa fuerza del atributo del agua hizo temblar la barrera que protegía este lugar. Obviamente, Mochizuki Chisaki también tiene una semilla de alma. Sin embargo, para Tan Miao, esto no fue nada. Mirando a Mochizuki Chiang-sun, Tan Miao dijo con confianza. ¿Cómo puede el agua de la zanja competir con el océano de hielo? En el momento en que las palabras cayeron, la tromba marina que acababa de enrollarse se convirtió en una escultura de hielo en un instante. La capa de hielo no terminó así. En el suelo, las aguas originales estaban completamente congeladas en una gruesa capa de hielo. Botas para caminar sobre las nubes. Después de que el equipo mágico para caminar apareció en sus pies, Tan Miao dio un paso leve y saltó al suelo. Cerraduras de hielo. Aplastamiento de huesos. Crack. Las cerraduras de hielo emergieron del suelo. Aunque el atributo de agua de Mochizuki Chisaki fue suprimido. Pero ella no esperó allí para ser torturada por Tan Miao. Kuntzilin. Una gruesa capa de ramas de Big formó un círculo defensivo. En el momento en que la cadena de hielo golpeó, no se rompió de un solo golpe. Al mismo tiempo, Mochizuki Chisaki tampoco estaba inactiva. Tan Miao vio que su planta no estaba rota por un ataque. Cuando estaba a punto de continuar el ataque, descubrió que de repente se abrió una gran grieta en el hielo frente a ella. Con al menos cuatro grietas. De cinco metros de largo, una enredadera del diablo extremadamente aterradora emerció directamente de la brecha, tan fuerte como el tronco de un árbol milenario. Se sorprendió mucho cuando vio la planta emergiendo del hielo. Ya sabes, ahora que su poder de atributo de hielo está bendiciendo el campo, es extremadamente difícil. Sin embargo, todavía se rompió. Lo más aterrador es que esta gruesa enredadera del diablo también es muy dura y puede retorcerse a voluntad. Su poder es tan aterrador como el de un monstruo. Luego azotó con fuerza a Tan Miao. Defensa de cristal de hielo. ¡Bam bam bam bam! Cuando apareció la pared de hielo, Tan Miao inmediatamente se armó con una armadura de serpiente negra. Hay que decir que esta mujer es realmente muy fuerte y ambos sistemas de alto nivel han alcanzado el segundo nivel. Si no fuera por el aplastamiento del campo, realmente no podría manejarlo sin usar el sistema Thunder. Capítulo 197 Gana. Tan pronto como la armadura de serpiente negra envolvió su cuerpo, la omnipresente mano de madera fantasma apareció nuevamente. Tan Miao no era el tipo de persona que seguía escondiéndose. Además, el poder vegetal de esta mujer es obviamente mejor que el poder del agua. Tan Miao inmediatamente dispersó el poder del atributo de hielo, convocó al hada de la llama en su corazón y se fusionó directamente. La princesa llama de hoy ha alcanzado el nivel de subcomandante. Incluso si convoca a la chica de las nieves, puede ser reprimida con su elemento hielo. Sin embargo, prefiere la violencia. De lo contrario, ¿no sería digno del nombre de Fortaleza Mágica? Después de que el hielo se dispersó gradualmente, las llamas se extendieron por todo el cuerpo de Tan Miao. Toda la persona estaba completamente en llamas. Y en el momento en que la capa de hielo se dispersó, el resultado fue el sonido del suelo de piedra al romperse. Aparecieron densas grietas por todo el suelo de piedra en un área de 100 metros de radio. No sé cuando la arena bajo mis pies fue completamente invadida por las raíces de los árboles fantasma. Las capas más profundas estaban quietas. El lugar donde se encuentra es una densidad aterradoramente densa de raíces de enredaderas de árboles fantasmas. Sin embargo, después de que Yanji se fusionó, Tan Miao no tenía intención de esconderse. A pesar de que el grueso Tenzi lo golpeó, no entró en pánico en absoluto. El mapa estelar apareció casualmente. Mil capas de plumas de fuego. Magníficas alas compuestas de plumas de fuego aparecieron inmediatamente detrás de Tan Miao. Mientras las alas batallas vertían fuertemente, las miles de plumas de fuego volaron inmediatamente en todas direcciones a lo largo de la cueva de madera fantasma. Cada pluma de fuego explotó después de tocar los densos árboles fantasmas, por lo que la cueva de madera fantasma originalmente oscura fue iluminada por estas plumas de fuego. Innumerables árboles fantasmas fueron destrozados y quemados por la fuerza de la explosión. En el momento en que Tan Miao corrió hacia Mochizuki Tianxun, todas las ramas de vida a su alrededor se acercaron, pero bajo la quema de las dos llamas, esas ramas de picas y se convirtieron en cenizas. Puño de fuego. Nueve dragones. Después de todo, son plantas. Frente a las llamas, son como polillas corriendo hacia las llamas. Después de que Chisaki Mochizuki vio que todo su sistema vegetal estaba abolido, la constelación de agua se dibujó nuevamente. Splash ski. Para esta magia defensiva, Tan Miao aún decidió ignorar el golpe y rompió directamente su defensa. Diji. Al ver a Tan Miao romper su magia de agua de alto nivel con llamas ardientes, Mochizuki Chisaki quedó atónita. Aunque siempre había sido reprimida, en este momento, Tan Miao usó si, ¿no es magia de nivel medio? Porque es incluso más poderosa que la magia de alto nivel. Y en ese momento cuando estaba atónito, hubo un estallido de llamas a su alrededor. Buntilde. Después de ver a Chisaki Mochizuki aturdido, Tan Miao rápidamente detuvo sus fuerzas. Chisaki, ten cuidado. Gritó apresuradamente el anciano que los recogió antes, Mochizuki mingían, después de ver esta escena. En ese momento, la gente de ambos lados se puso de pie. Tan Miao había retirado sus fuerzas, pero ellos no lo sabían. Las llamas se disiparon y Mochizuki Chisaki, que se protegía la cara con un par de brazos de jade blanco, pudo sentir que Tan Miao había retirado sus fuerzas en el último momento cuando las llamas estallaron. Gravemente herido. Todos se sintieron aliviados al ver que ella estaba bien. Tú ganas. Aunque Chisaki Mochizuki no estaba contenta y no estaba dispuesta, al final perdió. Por supuesto, sabía que incluso si no era descuidada al principio, no había ninguna posibilidad de ganar. Ya sea el elemento hielo o fuego de Tan Miao, están casi llenos de represión. De hecho, si no fuera por su alto nivel de cultivo, es posible que no pudiera durar ni un minuto en la cancha. Ella tiene una lengua mala, él tiene fuerza. De hecho, es fuerte. Como profesor, es demasiado irrazonable perder ante un alumno en una competición, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza del estudiante era extremadamente anormal. Todos lo presenciaron con sus propios ojos. En este caso, ¿qué más se puede decir? Ai Jiang Tu pensó confundido. Este tipo es realmente pervertido. Incluso si compito con él, me temo que no podré aguantar ni un minuto, ¿verdad? Ahora entendía por qué Tan Miao, que tenía una apariencia promedio, su hermana lo elogiará tanto. Conquistaron únicamente por la fuerza. Con un cuñado así, Ai Jiang Tu sintió que era necesario vigilar más de cerca a su hermana para evitar que Jiang Shaoxu lo enganchara. Al ganar los tres partidos, no estuvo a la altura de su arrogancia anterior. Especialmente en el último partido, los profesores fueron derrotados. ¿Qué más se puede decir? Después de que terminó la competencia, todos regresaron a sus casas para descansar. Creo que la fuerza de los miembros del gobierno de Waxia debería haber sorprendido bastante a la gente en el pabellón de la Guardia Oeste. Ai Jiang Tu no siempre estaba pensando en su hermana, pero después del final, obtuvo la prueba de la victoria de la famosa espada de Mochizuki. En la primera batalla del equipo Wofu, realmente pisaron a la pequeña R. A altas horas de la noche, ¡wow! ¡wow! Sobre el pabellón, un rayo de luz roja de advertencia cayó repentinamente, seguido de uno tras otro, como una sirena de defensa aérea. La luz roja hizo hervir y agitar a todo el dormido pabellón de la Guardia Oeste. Equipo tras equipo de guardias subieron las escaleras y pasillos, y alcanzaron las alturas de la torre de vigilancia uno tras otro. La torre Nishimakaku es en realidad una fortaleza de montaña, y al este hay un mar de monstruos que no pertenece a Osaka. En ese momento, Tan Miao, que no dormía profundamente, abrió los ojos. Fue Waxia quien activó la alarma aquí. Desde que se recuperó su lesión, Tan Miao lo dejó salir. Y hoy, naturalmente, atrajo una ola de vigilancia. Sin embargo, estos obviamente no son importantes. Ahora es el momento justo para que vaya de buscar ese pequeño casco. La razón por la que Tan Miao tuvo una pelea con ella esa noche no fue por la parte inferior de su cuerpo. Solo quería arrastrar a Mochizukichisaki a la torre prohibida. Después de todo, hay algo importante ahí. No mucho después de salir de la habitación, Tan Miao escuchó otro timbre, pero no le prestó atención. Su objetivo es muy claro, que es el tocador de Mochizukichisaki. Cuando regresó antes, le preguntó casualmente sobre la ubicación de su habitación, pero no le preocupaba cometer un error. Después de llegar, la puerta de la habitación estaba cerrada, pero ¿cómo podría una puerta tan pequeña detener a Tan Miao? Siempre que encuentres un lugar con una ventana, una sombra que huye puede entrar fácilmente. Una figura clara estaba apoyada silenciosamente en la esquina, deslizándose silenciosamente hacia la ventana entreabierta y luego entró en la habitación. Tan Miao miró a su alrededor y descubrió que, a excepción de las luces brillantes, no había ninguna sombra de Mochizukichisaki en esta espaciosa habitación. Después de una pequeña pausa, escuché el sonido de una caída al agua de allí y entonces entendí lo que estaba pasando. Creac. En este momento, la puerta de un lado se abrió de repente. Después de que Mochizukichisaki salió, se sorprendió cuando vio a Tan Miao con una expresión juguetona en su rostro. Capítulo 198. Chisaki Mochizuki gratis. Chisaki Mochizuki no estaba enojada ni gritaba. Después de todo, no tenía intención de romper el acuerdo entre los dos. Pero, ¿sentía una inexplicable falta de voluntad para confesarse a sí misma así? Después de todo, ella es una mujer, ¿cómo podría no tener fantasías sobre el amor? Su cabello mojado colgaba sobre su espalda, el agua caía gota de gota al suelo y la atmósfera en la habitación era extremadamente extraña. Los dos se miraron en silencio. Tan Miao estaba un poco desconcertado y pensó para sí mismo, ¿no es estúpida esta perra? Después de todo, él no estaba aquí para admirar su posición. Además, había pasado mucho tiempo, ¿y si sucediera algo? Tiene algo muy importante que hacer esta noche. Los hermosos ojos de Mochizukichisaki se llenaron de decepción, y luego dijo, ahora. Tan Miao frunció los labios y dijo, tonterías, ¿qué más? Mochizukichisaki se mordió el labio, las emociones en sus hermosos ojos siguieron cambiando y finalmente parecía haber tomado una decisión. Después de que los últimos momentos de esfuerzo se desvanecieron, los dos llegaron fuera del pabellón Dongzhou. Comenzó a subir. Tan Miao solo le había pedido que entrara al pabellón Dongzhou para averiguar qué estaba pasando antes. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Sin embargo, Tan Miao sintió que había obtenido ganancias, pero no esperaba que esta mujer realmente pudiera permitírselo. Cuando pienso en el tamaño en este momento, incluso en comparación con Tan Jue, no es inferior en absoluto. Es decir, Tan Miao necesita esa cuenta. De lo contrario, realmente necesita sentirla. Pero este tipo de cosas tardará mucho en llegar. A la gente de este país le gusta jugar en la jungla. De todos modos, ella ha aceptado su destino y siente que siempre existe la posibilidad de experimentarlo. Pero ahora mismo es natural ponerse manos a la obra. Sin embargo, Tan Miao todavía miraba a Shisaki Mochizuki de vez en cuando. En ese momento llevaba un traje negro. El suave material negro se pegaba firmemente a su cuerpo. Las proporciones de su cuerpo eran comparables a las de los personajes de anime bajo este ajustado traje negro. El contorno era más atractivo. De pie sobre el dosel del árbol, no le importaba la mirada de Tan Miao. Después de todo, había visto todo lo que necesitaba ver. Cerró los ojos en silencio y estaba usando magia vegetal para controlar las enredaderas mágicas para que crecieran en la empinada masa rocosa. Estas enredaderas mágicas serán las escaleras para que los dos suban. De hecho, toda la montaña Dongsan está llena de restricciones invisibles. Si un pájaro se detiene en una roca que sobresale, de repente se electrocutará. No para personas como Mochizuki Shisaki, que conocía muy bien la distribución de las restricciones, habría sido imposible ingresar al pabellón de la guardia este. Cuando Tan Miao dijo que quería entrar aquí para ver qué estaba pasando, en realidad estaba bastante confundida. Después de todo, la situación en ese momento era vergonzosa y urgente. Cuando los dos subieron, Mochizuki Shisaki siguió diciéndole a Tan Miao cómo traer a Tan Miao aquí. De hecho, se podría decir que quería venir aquí. A Tan Miao no le importaba esto, después de todo, su objetivo era muy simple. El pabellón de la guardia este estaba completamente oscuro en ese momento, sin una sola lámpara visible. Estaba tan oscuro que se mezclaba con la noche, sin luz de las estrellas ni de la luna brillando. Los dos treparon por la empinada pared de roca hasta el acantilado detrás del pabellón de la guardia este y ya pudieron ver los cimientos de todo el castillo. En ese momento, Mochizuki Shisaki se detuvo y dijo, «Hay algunas restricciones en las murallas de la ciudad. Si mis plantas crecen, se quemarán directamente. Cuando entraste a mi habitación, sentí el aura oscura en tu cuerpo. Ya sabes el arte de escapar de las sombras, por eso no noté tu presencia, ¿verdad?». Al final de la frase, un sonrojo apareció en su rostro, como si hubiera pensado en lo que acababa de pasar. Pero en un momento dejó de pensar en eso. Como se mencionó anteriormente, en el momento en que perdió, lo reconoció y luego dijo, «Usa Shaco escape para subir a esa posición, luego tira la cuerda de cuero y déjame subir». Tan Miao hizo clic. Asintió, luego me soltó y su cuerpo inmediatamente se deslizó contra la sombra de la pared trasera del castillo. Cuando llegó al lugar mencionado por Shisaki Mochizuki, arrojó la cuerda hacia abajo, y Shisaki Mochizuki fue ágil y llegó a su lado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegamos aquí y comenzamos a entrar, Shisaki Mochizuki preguntó confundido, «¿Por qué quieres venir aquí?». Tan Miao respondió, «Sólo quiero ver qué hay en un lugar lleno de restricciones, obviamente». «No lo creí», volvió a decir, «Ya perdí contra ti, no es necesario que me mientas». Al escuchar esto, Tan Miao se quedó atónito, para ser honesto, la apuesta que mencionó antes fue sólo para hacerlo. Deja que ella lo lleve hasta aquí. El objetivo es, por supuesto, esa cuenta. Simplemente no esperaba que esta mujer tuviera un lado tan encantador. De hecho, decidió convertirse en suya. Sin embargo, Tan Miao rechazaría tal cosa. A menos que seas estúpido, no puedes rechazar semejante belleza por mucho que lo digas. Lo más importante es que se lo dio gratis». Después de una pausa, Tan Miao volvió a decir, «Siento que hay un aura de malos pensamientos en esta torre. Es del tipo que puede confundir la mente de las personas. Si se le permite crecer, será muy problemático». Después de comer, pudo ver que Tan Miao no parecía estar mintiendo. «¿Pero entonces qué es esto? ¿Por qué no sintió nada?». Tan Miao volvió a decir, «Entremos primero». «En realidad, no estoy seguro. Está aquí». Después de todo, nunca pensé que esto sería una prisión. «Tengo la más mínima duda». Él asintió y comenzó a abrir el camino. Después de pasar por esos caminos estrechos, Tan Miao no vio una celda, y mucho menos una puerta. Obviamente era muy extraño aquí. Había velas tenues encendidas a ambos lados del pasillo y las llamas reflejaban las figuras furtivas de las dos personas en la pared. Los pasos de los dos ya eran muy ligeros, pero aún sentían que el sonido de sus pasos era lo suficientemente fuerte como para ser llevado muy lejos. Un momento después, en la posición relativamente estrecha de la boca de la botella, había cuatro hombres con uniformes de guardia índigo en el largo pasillo subterráneo. A juzgar por su aliento, todos deberían ser magos de nivel medio. Mochizu Kichisaki miró a Tan Miao y explicó, «La mayoría de los prisioneros en el pabellón de la guardia este han sido restringidos y reprimidos en fuerza, por lo que los magos de nivel medio ya son muy poderosos a sus ojos. La única iluminación en el pasillo subterráneo era la…». Con esas débiles luces del fuego, el dueño de este castillo obviamente no está muy seguro de la tecnología actual y casi no conecta ningún equipo eléctrico. Después de que Tan Miao usó el sistema de sombras, rápidamente eliminó a las cuatro personas. Por supuesto, no mató a nadie. Aunque esto no es interno, sigue siendo una situación que experimenta el gobierno nacional. Obviamente no es razonable colarse en áreas prohibidas de otras personas y matar gente. Capítulo 199 Cuentas que hechizan el alma. Después de noquear a algunos guardias, Tan Miao dijo, «Ve a ver a tu hermano, yo vigilaré aquí». Mochizu Kichisaki miró a Tan Miao con gratitud y luego, aunque estaba apoyada contra la gruesa puerta, dijo, «Gente adentro». La charla de la sala. Chisaki Mochizu Kichisaki hablaba en japonés, pero Tan Miao no podía entenderlo en absoluto. Después de todo, siempre le gustan los subtítulos cuando ve éxitos de taquilla. De lo contrario, no lo miraría en absoluto, estaba demasiado fascinado. Después de un tiempo, Chisaki Mochizu Kichisaki volvió a mirar a Tan Miao por la mirada emocionada en sus ojos, pudo decir que la persona encarcelada en el interior era en realidad su hermano Tsuruta. Mochizu Kichisaki tuvo algunos cambios de humor y sus ojeras ya estaban rojas. Tsuruta ha estado desaparecida durante tanto tiempo. Casi pensó que su hermano había desaparecido. ¿Quién hubiera pensado que estaría encarcelado a sólo un puente colgante de ella? Como persona de la torre de guardia oeste, ¿cómo podría Chisaki Mochizu Kino? ¿Sabes lo grande que era esta prisión? Los dos conversaron durante mucho tiempo, durante el cual Tan Miao no interrumpió. Después de todo, vino aquí sólo por el dinero. Después de un rato, Mochizu Kichisaki se acercó. Además de una formación oscura en el pabellón de la guardia este, también hay una gran maldición que extraerá el poder del alma de las personas encarceladas aquí poco a poco. Originalmente pensé que ésta era el efecto del conjunto de maldiciones, pero no esperaba que el conjunto de maldiciones no sólo extrajera el poder de las almas del cuerpo del prisionero, sino que también los condensará en una cuenta, creo que eso es lo que sientes. Tan Miao. Sacudió la cabeza, luciendo inseguro. Tal vez, yo tampoco estoy seguro. Chisaki Mochizu Kino dijo enojado. Ese bastardo, el líder militar Takahiri, para que su bestia convocada contratada avance hacia el monarca. No dudaría en hacerlo. Haz tal cosa, como líder militar del pabellón de la guardia oeste, es extremadamente abominable dañar a otros para obtener ganancias. Las personas codiciosas a menudo tienen este hábito codicioso, y los hábitos codiciosos de aquellos en altos cargos son aún más aterradores. Pero para decirlo sin rodeos, también necesita esa cuenta. De lo contrario, si no duermes en mitad de la noche, ¿qué sentido tiene venir aquí para unirte a la diversión? Después de quejarse por un momento, Chisaki Mochizu Kino volvió a decir. Quitemos la perla de Ningua. De lo contrario, si el general Takahiri la encuentra, definitivamente matará a mi hermano mayor y lo silenciará. Inmediatamente, Chisaki Mochizu Kino siguió las instrucciones de su hermano. Para buscar dónde estaban las cuentas. Después de llegar con éxito al lugar mencionado por Tsuruta, entró en la habitación y vio una perla con un brillo turbio y naturaleza maligna suspendida en el centro de la habitación. Cuando Chisaki Mochizu Kino estaba a punto de acercarse y tomar la cuenta en su mano, Tan Miao la detuvo y le dijo. No te muevas. Esta cosa debería poder engañar a la gente. Creo que tu hermano ha sido engañado. Si lo tocas también sería engañado. Mochizu Kino hizo una pausa y miró a Tan Miao. Algunos no lo creyeron y dijeron. Imposible, hermano no me mentirá. Te lo dije, ha sido hechizado. Pero... Mochizu Kichisaki volvió a decir. ¿Quieres esta cuenta? Esta maldita mujer, acaba de decir que todos serían suyos de ahora en adelante, pero ahora no cree en sí misma. Inmediatamente dijo. Tonto. Tomemos esta cuenta y pregúntele a su mayor, o a mi Gioe Famous World, y sabrá si le he mentido. Y la cuenta pareció haber notado algo y quiso huir. Sin embargo, en el momento en que se movió, quedó fijo en los ojos de Tan Miao. Magia del espacio vacío. Chisaki Mochizu Kichisaki, que estaba a punto de decir algo, se sorprendió un poco cuando vio que Tan Miao controlaba la cuenta. Tan Miao era solo un mago de alto nivel, ¿cómo podía tener tanta magia? ¿Fuego, hielo, invocación, sombra, espacio? Sin embargo, después de sorprenderse, Mochizu Kichisaki todavía vino a Zuzi. Lo tomó en su mano. Mirando a Tan Miao con una mirada cautelosa en su rostro, dijo. No tengo ninguna intención de poseerlo. Todo lo que quiero hacer es entregárselo a la Asociación de Magia de Osaka o al gobierno de Osaka. Solo quiero a mi hermano mayor. No soportar más las consecuencias del pabellón Dongshou. Doloroso. Al mirar su apariencia, Tan Miao entendió que esta perra había sido engañada. Me sorprendió secretamente. El encanto de esta cuenta es realmente aterrador. Tan Miao pensó por un momento y finalmente no detuvo a Little Oves. Algunas cosas solo pueden entenderse por experiencia personal. Luego dijo. En ese caso, hazlo. Gracias por ayudarme. Después de que mi hermano sea liberado, definitivamente cumpliré la apuesta. Para salir del pabellón Dongshou no hay muchos guardias en todo el pabellón Dongshou. Es imposible que los forasteros entren. Para asegurarse de que esté lo suficientemente cerrado y apretado, incluso los pocos guardias que quedaron inconscientes deben bajar las escaleras. Solo lo descubrieron cuando cambiaron de defensa, por lo que Tan y Miao regresaron por el mismo camino. Después de bajar de la montaña, Chisaki Mochizuki se apresuró a ir a la ciudad de Osaka. Tan Miao, naturalmente, no la dejaría irse así sola. En cambio, lo siguió detrás. Aunque la cuenta daba un poco de miedo, Tan Miao descubrió que bajo el impacto del jade unicornio, no sentía ninguna emoción en absoluto. Obviamente, da mucho miedo, pero bajo la protección de Kilin, no representa ninguna amenaza. Es por eso que se atrevió a dejar que Chisaki Mochizuki experimentara la relación. La brillante luz de la luna quedó escondida entre las nubes oscuras en algún momento, y el cielo nocturno estaba tan oscuro que incluso la luz de las estrellas desapareció. Incluso a altas horas de la noche, la agudiciosa ciudad de Osaka sigue brillantemente iluminada y llena de flores. Las luces de neón dispersas en el cielo no tienen el cielo nocturno de un color rojo anaranjado como de costumbre, sino que son absorbidas por la espesa oscuridad. Cuando Tan Miao vio que era completamente diferente de su apariencia original y resultó ser una figura negra aterradora con ojos escarlata y barbas de fantasmas por todo el cuerpo, se acercó rápidamente. La sombra negra tiene solo un torso y no tiene cabeza. Tiene brazos parecidos a cien pies distribuidos a ambos lados del cuerpo, bailando en filas, gruesos y fuertes. Lo más conmovedor es que el pecho del monstruo está cubierto de ojos escarlata. Todos los globos oculares se retuercen, mirando a la gente que va y viene por la calle. Los peatones están llenos de resentimiento y frialdad residual. Mochizuki Chisaki se dio la vuelta y quedó expuesto a una apariencia tan fantasmal, que instantáneamente asustó a todos y se escapó. Después de que Tan Miao llegó detrás de ella, gritó, detente. Eres tú. Las emociones en sus ojos seguían cambiando. Después de que Tan Miao vio que su estado de ánimo se había recuperado un poco, volvió a decir, mira bien lo que estás haciendo ahora. Yo, Mochizuki Chisaki obviamente todavía conservaba algo de sentido común. Miró a su alrededor estúpidamente y descubrió que la multitud huía y encontró a las niñas gritando y varios niños estaban asustados hasta el punto de llorar. Todos la miraban como un monstruo, y cuando descubrió que decenas de personas se habían convertido en monstruos cubiertos de vegetación por sus plantas, Chisaki Mochizuki de repente se despertó y retrocedió unos pasos vacilantes. La ningua Evil Bearle en su mano cayó repentinamente al suelo. Mochizuki Chisaki sintió como si viera un demonio, manteniéndose alejado de él y sin atreverse a tocarlo nuevamente. Tan Miao se acercó y tomó las cuentas en su mano. Mochizuki Chisaki estaba un poco asustado y dijo, no, no lo toques, confundirá tu alma. Capítulo 200 Esta noche, a Tan Miao no le importó, guardó las cuentas e inmediatamente abrazó a Mochizuki Chisaki. Se dio la vuelta y se fue de aquí. En cuanto a la situación aquí, ¿qué le importa a Tan Miao? Después de eso, simplemente regrese y busque al anciano de Mochizuki Minjian para que se encargue de ello. Después de todo, su familia está aquí para protegerlo. Chisaki Mochizuki todavía estaba en estado de trance. Inclinó su cabeza en los brazos de Tan Miao y dejó que él la abrazara, pensando en lo que acababa de suceder con los ojos vacíos. Después de que los dos se fueron de aquí, Chisaki Mochizuki abrió la boca y dijo, nunca pensé que mi hermano mayor me engañaría y me ocultaría algo. Tan Miao respondió en voz baja, ¿no te lo dije? Él fue la primera persona en descubrir la perla de Ningua, así que debería ser él quien lo haya sido. Es el que más se ha comido, y su mente actual puede no ser la de tu hermano mayor original. Después de un tiempo, los dos llegaron al pabellón Shisou, la residencia de Mochizuki Minjian. Después de que Mochizuki Minjian se enteró de la causa y el efecto del incidente, hizo varias llamadas telefónicas para hacer arreglos. Luego llevó a Tan Miao y Mochizuki Chisaki a una habitación oscura con el techo abierto. La luz de la luna y las estrellas podían entrar en esta habitación e iluminar toda la habitación oscura a través de las decoraciones luminosas en las paredes. Basto cielo estrellado del universo, bañado por el brillo de las estrellas y la luna. Shisaki Mochizuki estaba sentada de rodillas en el suelo de malera, con el pelo colgando y la cabeza hundida profundamente, como una chica que había hecho algo mal pero no tenía miedo de ser castigada. A Tan Miao no le quedaba etiqueta y se sentó allí casualmente. Wangyue Minjian entendió la naturaleza urinaria de Tan Miao y no le importó. Para ser honesto, cuando este tipo vino aquí con Mochizuki Shisaki hace un momento, inconscientemente pensó que los dos habían cumplido lo que dijeron por la noche. Pero ahora parece que este no es el caso. Después de comprender toda la historia, Mochizuki Minjian estaba más deprimido de lo que imaginaba y lo regañó. Kiang-su, eres muy decepcionante para mí. El discípulo conoce su error. Parecía que estaba realmente asustado y su cabeza casi se cayó a la zanja. Luego los dos tuvieron una conversación, uno dio una lección y el otro admitió sus errores y dijo con impaciencia. Viejo, ¿por qué? ¿Estás diciendo tantas tonterías? Te ayudaré a resolver la perla. ¿No es sólo esperar para ayudarla a salvar a su hermano? Al escuchar esto, Mochizuki Minjian se quedó atónita. ¿Estás seguro de que puedes resolver esta perla? Miao sonrió y dijo. ¿Ves algún cambio en mí? Esto es lo que se pregunta Wangyue Minjian. Se dice que las cuentas han estado en Tan Miao durante mucho tiempo. Pero todavía parece despreocupado. No hay ningún cambio en absoluto. En otras palabras, Tan Miao realmente no se dejará engañar. Wangyue Minjian hizo una pausa y luego dijo. Esto es lo que también me da curiosidad. ¿Cómo es que no estás hechizado por él? Dijo Tan Miao de manera seria. Porque conozco esta cuenta mejor que tú y también la sigo. He tratado con el Diablo Rojo que se escapó. Había escuchado parte de la historia del Diablo Rojo de Len King. De hecho, ella no sabía mucho al respecto, pero estaba segura de que la muerte de su padre estaba relacionada con esto. Además, esta cuenta también puede volverse inmune a la demonización. Tan Miao en realidad no sabe muchas cosas, pero obviamente esas no son importantes. La demonización es su mayor carta de triunfo. Mientras lo tenga, no tendré que preocuparme por la falta de energía o por reacciones negativas en el futuro. Después de transformarse en demonio, simplemente puede pisar al monarca si lo atrapa. Esto se debe a que es una persona de alto nivel. ¿Y si es un nivel super? Solo pensar en Tan Miao me emocionó. Al final, Mochizuki Minjian lo pensó y aceptó entregarle las cuentas a Tan Miao. Sin embargo, para asegurarse de que Tan Miao no fuera engañado, decidió dejar que Mochizuki Chisaki lo siguiera por un tiempo. Con respecto a esto, Tan Miao no tenía intención de rechazarlo. Chisaki Mochizuki ya se había recuperado, pero obviamente era una chica que podía permitirse el lujo de jugar. Aunque estaba un poco descontenta con los ojos de Tan Miao, no se negó. Muchas cosas sucedieron por la noche, pero la persona que dormía todavía dormía profundamente. Tan Miao, Tan Miao. Levántate. Mientras dormía cómodamente, Tan Miao escuchó el chirrido de Zaomanyuan. Tan Miao abrió la puerta aturdido, como si aún no se hubiera despertado. Mirando a Zaomanyuan, preguntó con cierta confusión. ¿Qué pasa? Zaomanyuan parecía un poco emocionado y dijo. Esa mujer, la Mochizuki Chisaki, de grandes pechos y estúpida con la que estabas entrenando, en realidad quiere ir a Tokio con nosotros. Tan Miao respondió inconscientemente. Estás tan emocionado que no estoy aquí para acompañarte en la jungla. Zaomanyuan hizo una pausa. Aunque estas palabras no fueron dañinas, fueron extremadamente insultantes. Tan Miao ignoró por completo a Zaomanyuan, que parecía resentido. De todos modos, esta no es la primera vez. Zaomanyuan acepta en silencio esta realidad y luego se queja. ¡Qué tragedia! Creo que el segundo joven maestro de la familia Zhao nunca ha tocado a una mujer desde el comienzo de su entrenamiento. Si sigo trabajando duro así, me volveré loco. ¿Qué tal si le das una paliza a esta chica y te deshaces del hermano, y acordamos difundirlo por todo el mundo? Tan Miao se dio la vuelta y entró. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, le recordó. No me molestes si no tienes nada que hacer. Papá tiene que volver a dormir. Tiene mucho sueño cuando regresó anoche. Ya casi amanecía y aún no había descansado bien, este perro vino a despertarlo. Pensé que era gran cosa, pero no esperaba esto. Mochizuki Chisaki lo siguió a Tokio, lo supo anoche, ¿de acuerdo? Cuando regresé, fui allí para estudiar al jungla de la jungla Tan Miao. No es solo Zaomanyuan, el nieto que dejó de comer carne. Parece haberse vuelto adicto a ella desde el final de la catástrofe en la antigua capital. Zaomanyuan llegó a Tan Miao, naturalmente, no solo por Mochizuki Chisaki, y luego... Lo siguió y le dijo. Estoy aquí para decirte algo. No sé por qué últimamente, siempre sueño con cosas raras, maldita sea, te estoy diciendo algo serio, ¿por qué me estás echando? Sin embargo, mientras hablaba, lo empujaron hacia la puerta. Luego, después de que sonó una explosión, salió la voz de Tan Miao. Nada sorprendente, esa es la bestia totem que te protege, pero cuando está dispuesta a verte, depende de si puedes estar a la altura de las expectativas de Zaomanyuan vio que Tan Miao parecía un perro somnoliento y maldijo. Bestia, debes haber hecho algo peor que una bestia anoche. Sin embargo, después de escuchar lo que dijo Tan Miao, sus ojos se iluminaron de repente. ¿Bestia totem? Esa es una antigüedad. Aunque Zaomanyuan quería volver a preguntar, pensando en el trueno de Tan Miao, finalmente decidió retirarse estratégicamente y volvió a preguntar. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.